Inés ponga el nombre, ahora sí. Lore no alcanza, habría que poner Lorena por lo menos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, habiendo número y siendo la hora señalada, damos abierto la sesión. Pasamos por Secretaría de Lectura al orden del día. Buenas noches, señores ediles. Tenemos un edil en sala para prestar juramento. Se trata del señor Freddy Favre. ¿De pie, señores ediles? Señor Edil Favre. ¿Jura desempeñar debidamente el cargo de edil de la Junta Departamental y obrar en todo conforme a la Constitución de la República, leyes y reglamento interno? Sí, juro. ¿Jura guardar secreto en todos los casos en que le sea ordenado por la Junta Departamental? Queda incorporado al cuerpo. Gracias. Muy bien. Antes de comenzar, recordamos a los señores ediles que deben tener el rostro iluminado, deben apagar los micrófonos hasta que se les dé la palabra y recuerden poner el nombre, que nos salga nombre del teléfono. Muchas gracias. Pasamos a los asuntos centrados. Asunto número uno. Pase a la Comisión de Legislación y Asuntos Laborales. Asunto número dos. Habiendo tomado conocimiento, se archiva. Asunto número tres. A conocimiento del señor Edil. Asunto número cuatro. Pase a la Comisión de Higiene, Salud y Medio Ambiente. Asunto número cinco. Pase a la Comisión de Obras y Servicios Públicos. Asunto número seis. Pase habiendo tomado conocimiento, se archiva. Asunto número siete. Habiendo tomado conocimiento, se archiva. Asunto número ocho. Habiendo tomado conocimiento, se archiva. Asunto número nueve. Habiendo tomado conocimiento, se archiva. Asunto número diez. Pase a la Comisión de Legislación y Asuntos Laborales. Asunto número 11, a conocimiento de los señores Ediles. Asunto número 12, pase a la Comisión de Asuntos Internos y Relaciones Públicas. Fuera del orden del día, llegó una nota suscrita por los señores Ediles, Betina Cerdeña, Lorena Saavedra, Gabriela Muñoz, doctor Martín Atilio, Micaela López y Walter Fagiani. Y dice lo siguiente, San José, 9 de abril de 2021, señor presidente de la Junta Departamental, doctor Jorge Cháper, San José. De nuestra consideración, de acuerdo al compromiso que asumimos en la sesión del pasado 6 de abril referente a la ordenanza de cementerios, solicitamos que se eleve esta nota a la Comisión de Higiene, Salud y Medio Ambiente de esta corporación, a los efectos de que se aboquen a la revisión y actualización de la misma, en coordinación con el Ejecutivo Departamental y solicitando el asesoramiento médico o de cualquier otro tipo que entienda el necesario para el cumplimiento de este fin. Saludamos a usted muy atentamente, Betina Cerdeña, Lorena Saavedra, Gabriela Muñoz, doctor Martín Atilio, Micaela López, Walter Fagiani. ¿Se tiene que votar? Entonces, si el cuerpo está de acuerdo en que ingrese fuera del orden del día, lo pasaríamos a la Comisión de Higiene, Salud y Medio Ambiente. Y sí lo tiene que votar el cuerpo, presidente. ¿Está en consideración la propuesta recién leída? Los que estén por la afirmativa háganlo saber levantando la mano. 31. 31, diles. Unanimidad, continúe la lectura. Inasistencias, asesiones y comisiones asesoras no hay. Hay dos licencias que paso a dar lectura. San José, 5 de abril de 2020. Señor presidente de la Junta Departamental de San José, edil doctor Jorge Chaper, de mi mayor consideración. Por la presente y amparada en lo establecido en el artículo 63, numeral 13 del Reglamento Interno del Cuerpo, solicito usted licencia a partir del día de la fecha y hasta el 30 de abril, inclusive, por razones de índole personal. Aprovecho la oportunidad para saludar a ustedes y demás integrantes de la corporación muy atentamente. Y lo firma la edila del Frente Amplio, Ana María Piñeirúa. Hay que votarlo, presidente. Está en consideración el pedido de licencia. Los que estén por la afirmativa, hágalo saber. 31 votos, señor presidente. Unanimidad, continúe la lectura del orden del día. San José, 12 de abril de 2021. Señor presidente de la Junta Departamental de San José, edil doctor Jorge Chaper, de mi mayor consideración. Por la presente y amparada en lo establecido en el artículo 63, numeral 13 del Reglamento Interno del Cuerpo, solicito usted licencia desde el día de la fecha hasta el 31 de mayo, inclusive, por razones personales. Aprovecho la oportunidad para saludar a usted y demás integrantes de la corporación muy atentamente. Y lo firma el edil del Frente Amplio, ingeniero Roberto Rossi. Se va a votar el pedido de licencia. Los que estén por la afirmativa, hágalo saber. Unanimidad, treinta y uno, presidente. Unanimidad, continuando la lectura del orden del día. Media hora previa, está anotado en primer lugar el señor Edil Luis Eduardo Odrio Sola. Señor Edil. Muchas gracias, señor Edil. Gracias, señor Edil. Señor Edil, no se oye. El día de hoy ha pedido en el conocimiento la inquietud. Señor presidente. Que ponga la voz, Basalo, donde está usted ahí, que ponga la voz, el audio. Basalo. Basalo. Al final, señor Edil, ¿dónde está? ¿Se escucha? ¿Por qué no se saca el tapabocas, señor Edil? ¿Por qué no se saca el tapabocas, si lo oímos claro? ¿Por qué no se saca el tapabocas, si lo oímos claro? Señor presidente, voy a ser cortito. Hemos tenido, hemos recibido una inquietud. Hemos recibido una inquietud por parte de gente que ha acudido al cementerio. Gente mayor. No sé por qué se hace con eco. Hay un problema que acude. Lo que ocurre es que usted tiene abierto otro micrófono donde estaría usted y no está. La verdad que, señor Edil, hay dificultades. ¿Usted no se siente? Si no, cierra su micrófono donde estaba al principio. Disculpe, señor presidente. Presidente, ¿no se puede pedir que directamente desde la secretaría nos silencien a todos y que desde el lugar donde vaya a hablar el compañero se active el micrófono? No, no tenemos esa posibilidad todavía. Vamos a cerrar los micrófonos de los que no tienen que hablar. Pero él tiene que cerrar el que aparece con nombre Luis Odriozola. Si habla de Cristina Cerdeña. A ver, ahora, señor presidente. Sí, se oye mejor, sí. No, señor Edil, hay dificultades de audición de su parte. Bueno. Señor presidente. Señor presidente. Para que la gente pueda, de repente, eventualmente desplazarse en silla de rueda. Es una inquietud que he tenido de vecinos que en estos días ocurrió en el cementerio y su familiar querido en un nicho alejado del cementerio. Por ahora, y que en virtud de, bueno, el tema de este comunicacional que tenemos, era lo que quería pedir y que mis palabras pasen al Ejecutivo para que disponga a los partidos, a la gente mayor de edad. También hemos concurrido, lo digo, a un municipio y hemos visto que los deudos, a veces gente de mucha edad, es imposible llegar y transitar a esto. Era lo que quería expresar, señor presidente. Que mis palabras pasen al Ejecutivo a los efectos de que procuren buscar una solución para dicho tema. Gracias. ¿Está solicitada la solicitud del señor Edil? Lo que esté por la afirmativa, hágalo saber. No es necesario votarla, señor presidente. Bueno, no se vota. Bien. Continúe la bremedia. ¿Ha notado el señor Edil Mario Guerra? ¿Tiene la palabra el señor Edil Mario Guerra? A ver, buenas noches, señor presidente. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Te escucha claro o sí? Sí. Bueno, a pedido de vecino de Camilo de la Costa, señor presidente, han levantado firmas de las cuales la entregué acá en la Junta con una carta en procura de tener contenedores en esa zona y también yo hace un tiempo atrás pedí que se iluminaba hacia la Escuela 1 de Bañado, que también muy merecido lo tiene a su vecino, que faltarían muy poquitos picos de luz para llegar con la iluminación hasta ahí. Y también hace unos días han levantado firmas y piden contenedores para esa zona. Quiero que mi palabra pase al señor director de higiene y al señor intendente de San José. Por otra parte, señor presidente, mantuvimos la reunión en el kilómetro 85 en procura de vivienda para esos vecinos, donde allí se encuentra un predio del Ministerio de Transporte de Obras Públicas vacío y vecino desean tener y anhelan su vivienda. En la primera reunión que tuvimos ahí participó el señor Marcelo Rodríguez, Marcelo Pianzola, Daniel Blanco, Paula Luzardo, el señor Fabricio Martínez en representación del senador Camí, el diputado Rubén Basilda Lupe, y bueno, los vecinos ahí levantaron alrededor de 100 firmas para que se construyan viviendas ahí, donde de las cuales se precisa alrededor de 50 viviendas. Y también lo han solicitado, señor presidente, vecino de Villa María, en procura de viviendas también, donde en el kilómetro 67 de Ruta 1, en la radial, hay un terreno del Ministerio de Transporte de Obras Públicas que está vacío y se pueden llegar a construir viviendas. También, señor presidente, vecino de Juan Soler, el grupo Maracayí que hay ahí en Juan Soler, también solicita viviendas en esa zona y también que se haga a nueva la poliquínica, que está en muy mal estado, y que también que se construya algún salón en esa zona para que los jóvenes tengan algo real, para quedarse o para hacer alguna fiesta a la gente que la necesita en esa zona. Y bueno, señor presidente, a pedido de eso, se han levantado firmas tanto en Villa María, como en Juan Soler, alrededor del entorno de 50, 60 firmas, en procura de que esos vecinos tengan su vivienda y, ¿por qué no?, también esta gente en una poliquínica nueva, donde allí se encuentra predio de Mevir, que es tan vacío y daría para hacer una poliquínica nueva, y también 35, 40 viviendas más, que es lo que se está necesitando en esa zona de Juan Soler. Y en Villa María, en el entorno de 50 viviendas. En pocas horas vamos a tener reunión con la gente de Mevir, pero también quiero que mis palabras pasen al señor director de Mevir, a la intendente municipal de San José, a la comisión que corresponda de esta junta departamental y también al Ministerio de Vivienda. La gran cadencia de vivienda que tiene nuestro departamento, más allá de que se construyeron en la radial, se construyeron ahí en el CIADA de Complejo Arasatí, pero no alcanza la vivienda, señor presidente. Parte el alma a ver cómo los trabajadores maragatos tienen que estar pagando... Se cortó la comunicación, señor Edil. Señor Edil, se cortó su comunicación. ...que colabore en esto y mire la necesidad y lo deseo y lo anhelo de esa familia que no tiene vivienda y quieren tener su vivienda y con su salario digno que se levantan prácticamente a veces de madrugada para pagar su cota mensual. Que mis palabras pasen donde corresponda, principalmente al presidente Mevir, repito, a la intendente municipal de San José, al diputado del departamento de San José y al senador del departamento de San José, y al senador del departamento de San José, el señor Gambino. Muchísimas gracias, señor presidente, en cuanto a lo que tenía para decir. Muy bien. Continúe la media hora previa. Está anotado el señor Edil Danilo Basalo. Tiene la palabra el señor Edil. Gracias, señor presidente. ¿Se escucha bien? Sí. Muy bien. Nosotros en la legislatura anterior, señor presidente, habíamos planteado un tema de los taxímetros para la ciudad de San José. Tal planteamiento lo realizamos en la legislatura anterior con un pase a la Comisión de Legislación. En esa oportunidad nosotros hacíamos un reconto de lo que era el decreto correspondiente, que era un decreto de 4 de enero de 1980, en plena dictadura militar. La Junta de Vecinos de San José aprobó el decreto 2340, que regulaba el funcionamiento de los taxímetros de la ciudad de San José de Mayo. En ese artículo primero se establecía que se entiende por automóvil con taxímetros de alquiler aquellos que se destinan a el transporte de pasajeros de servicios tarifados y sin ánimo de luz. En el 4 de mayo del 98 ya funcionando la Junta de Vecinos de San José. ¿Se escucha bien, señor presidente? Ahora sí, más adelante, el 20 de noviembre del 2006, se sanciona el decreto 3004, por el cual se modifica el artículo 4. El decreto número 1360 del 4 de enero de 1980. Y ahí se establece que para la explotación del servicio de taxímetro será necesaria la autorización del Ejecutivo Departamental, quien determinará la cantidad de permisos establecidos en los lugares de parada de acuerdo a las necesidades de ese servicio. Los permisos serán personas físicas no pudiendo en la ciudad de San José tener cada uno más de tres unidades. Esto es lo que está vigente al día de hoy, señor presidente. Nosotros entendemos, y lo hemos mandado a la Comisión de Legislación este tema nuevamente, porque en la legislatura anterior no se estableció este tipo de taxímetros para la ciudad de San José o para las ciudades más importantes del departamento. Por lo tanto, ahora la vamos a hacer al revés, señor presidente. No solo vamos a redactar la modificación al decreto, que se la vamos a hacer llegar a la Secretaría para que le incluyan en el acta correspondiente, que es la modificación del artículo 4 con dos incisos, uno A y otro B, que permitiría que San José cuente con taxis para personas con capacidad diferente. Nosotros acá no estamos buscando, señor presidente, el apoyo al artículo que nosotros pongamos. Nosotros lo que estamos buscando es el apoyo político de todas las fuerzas políticas en legislación. A los efectos es que sí, los ediles departamentales entendemos que San José, ciudad y las ciudades más importantes, necesitan coches de estas características y más que ha sido pedido por vecinos de la ciudad, y lo hemos contactado en estos meses que estamos padeciendo de pandemia, donde a veces hay que trasladar a personas con capacidad diferente de un lugar a otro, y con la vacunación lo pudimos comprobar en más de una oportunidad en los vacunatorios, que se hace dificultoso trasladar a una persona, por ejemplo, de silla de ruedas en un taxi común, o en el auto particular de cada persona. Entonces vamos a pedir el apoyo político, que si se entiende oportuno, contemos con este tipo de taxi, bueno, y ahí sí aportamos la modificación del artículo 4, dándole las facultades al Ejecutivo Departamental, que pueda introducir en los permisos un cuarto permiso para autos con capacidades diferentes. Era cuanto queríamos manifestar en este tema, señor presidente. Presidente, si me queda algún minuto, no sé si usted me dice, quería plantear algo que vi con mucha satisfacción, que fue que luego de haber solicitado al Ejecutivo Departamental la poda para, en este caso, la Ciudad de San José, que más de un vecino nos pidió, se hizo el llamado correspondiente la semana pasada para la poda de la Ciudad de San José. Acá sí lo que vamos a hacer hincapié es, debido a que muchos vecinos nos plantearon, solicitarle al Ejecutivo Departamental que se trate de cortar los árboles, en la medida de que los técnicos así lo vean, quienes saben de este tema, lo más abajo de los techos posibles, porque con las últimas lluvias hemos tenido la dificultad, montones de vecinos nos han planteado la dificultad de que, en la entrada del otoño, los árboles están muy por encima de las casas y tapan todos los desagües. Así que, bueno, el beneplácito, porque el Ejecutivo Departamental se hizo eco de la poda para la Ciudad de San José y esta sugerencia que nos hacían ver algunos vecinos del departamento. Nuestras palabras pasen al Ejecutivo Departamental y a la Dirección del Parque Cisadriles, y en el tema anterior, a la Comisión de Legislación para entender oportuno de apoyo a la creación de taxis para personas con capacidades diferentes. Quiero a cuanto queremos manifestar, señor Presidente, y muchas gracias. Bien, continuando con la media hora previa. ¿Está anotada la señora Edila Inés Rodríguez? Tiene la palabra la señora Edila Inés Rodríguez. Buenas noches, señor Presidente. Edilas y Ediles, ¿se escucha bien? Sí. La situación es frente a la situación que estamos viviendo y a los meses que se avecinan en el invierno con las lluvias y con las crecientes y las complicaciones que eso trae. Queremos saber si hay un plan de contingencia para la evacuación de las personas que están en lugares que se inundan y el traslado para estas personas. Sabemos perfectamente que cuando se llevan a los centros, a los lugares de refugio, son lugares cerrados, son gimnasios donde va toda esta población y es difícil mantener una distancia y el protocolo que debe haber, ¿no? Porque en estos lugares no hay un lugar donde se esté conteniendo a la familia. Son muchas familias, no solamente eso, sino son niños con niños, también se llevan las pertenencias de sus casas, porque cuando se levanta, se levantan muebles, las cocinas, hay mucho material, muchas cosas, y se acumula mucha gente. Entonces queremos saber si puede haber un plan de contingencia que las familias puedan mantener su distancia y no estar todos en un solo lugar. O sea, sabemos que hay varios gimnasios, pero estos gimnasios se llenan. Las personas que hemos tenido, hemos estado muchas veces acompañando a las familias y hay mucho movimiento de gente, movimiento de niños que van y vienen y que juegan y que se intercambian sus juguetes, movimiento de los papás, personas que tienen que ir a trabajar y que están entrando y saliendo, y las personas que también van a ese lugar como familiares a llevarle ropa, porque casi siempre se moja casi toda la ropa que se lleva, a veces está mojada o está húmeda, colchones, y hay mucha gente que se preocupa y alcanza a estas personas colchones o ropa. Entonces el movimiento, la movilidad es mucho. Entonces hay que haber, pensamos en una logística para que no sea tanta la movilidad, para que las familias no estén tan juntas, y se hace difícil porque hay que tener muchos espacios. Queríamos saber si se tenía pensado en muchos lugares, no solamente en los gimnasios, sino que pueden haber algunas otras alternativas para poder alojar a estas familias y que se pueda guardar el protocolo. Sabemos que es difícil, que la situación es bastante apretada, pero si muchas familias están en un lugar donde está cerrado, donde están intercambiando, esto va a ser mucho más complicado. Entonces lo que pedimos es saber si se está tratando, si se está pensando en cómo realojar a estas familias para que estén en un lugar donde puedan movilizarse, pero no estén todos juntos. También sabemos que hay personas que van a tener que salir a trabajar, que van a estar entrando y saliendo. Hay mucha cosa en la cual hay que poner el hincapié y hay que hincarle el diente, como dicen, y cada vez se nos acerca más y no podemos estar esperando a último momento para esto porque podría ser una situación muy delicada. Es cuanto quiero decir, espero que mis palabras pasen a la comisión que le pertenezca y al Ejecutivo y a la prensa. Muchas gracias, señor Presidente. Continuando la media hora previa, ¿quién tiene la palabra, señora Secretaria? El señor Edil Damián Romero. Gracias, señor Presidente. ¿Se escucha ahí? Sí. Bien. En la presente exposición quiero retomar el tema que ya fue presentado en la pasada legislatura mediante un proyecto de decreto y que refiere al acceso cultural en nuestro departamento y específicamente sobre un edificio icónico para nuestra cultura y ciudad como lo es el Teatro Maceo. El proyecto presentado por Edil es de nuestra fuerza política en 2017 y derivado de la comisión que en ese entonces tenía la denominación de Derechos Humanos, Educación y Cultura lleva el nombre Arriba del Telón, un proyecto para vivir la experiencia del Maceo. El mismo propone una serie de medidas para poder democratizar el acceso a la cultura y el conocimiento de los bienes culturales por parte de josefinos y josefinas de otras localidades que por diversos motivos no han podido acceder a este espacio. En la actual coyuntura en el marco de pandemia, con los efectos que ha generado el encierro en gran parte de la población, consideramos que debe visualizarse como una instancia tendiente no solo a la ampliación de los bienes culturales, sino a la mejora en la salud mental de la población como derecho. De esta forma, solicitamos que la cultura sea una de las prioridades al momento de retomar las actividades cotidianas con la apertura de espacios culturales, ateniéndose bajo los protocolos establecidos para teatros y espectáculos públicos. Entendemos que es clave para la población tener acceso a espacios que rompan con la monotonía del encierro y vemos que podría aportar de gran manera a la discusión de las artes y sobre todo actuar en la competencia que tiene el Estado en sus diferentes niveles de gobierno de generar acciones que promuevan el derecho al acceso de los bienes y servicios culturales. Gran parte de las actividades culturales que se desarrollan en la ciudad de San José pueden generar mayores impactos a toda la población y entendemos que el presente proyecto aporta en ese sentido. Porque creemos que las legislaturas deben tomar insumos de sus antecesores y dar continuidad al trabajo ya realizado y porque entendemos que existe un compromiso con la cultura de parte de la actual administración es que visualizamos que es posible dar andamiaje y avanzar en la posibilidad de presupuestación de esta iniciativa. En el marco del cambio de administración y de las modificaciones institucionales que se han dado el proyecto presenta algunos cambios en sus referencias y actores involucrados ya que los centros MEC en la actualidad no presentan vigencia. Es por eso que entendemos que se realizan las modificaciones pertinentes que competen a los cambios y se les dé un rápido tratamiento al tema. Entendemos que trabajar de forma articulada entre las diferentes instituciones con competencias en materia cultural redunda en beneficios para toda la ciudadanía y más en la actual coyuntura donde los y las artistas ven disminuidas sus presentaciones ante la situación de pandemia para la cual el Estado puede y debe realizar acciones de dinamización cultural. Estamos convencidos de que la descentralización y el acceso a los bienes y servicios culturales va en consonancia con el Plan Nacional de Cultura por eso queremos aportar y ser parte de una estrategia colectiva que incluya los diversos aportes que puedan realizarse en los distintos niveles de gobierno. En otro orden, señor Presidente, no queremos dejar pasar la oportunidad de recordar que el pasado 10 de marzo se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de uno de los artistas plásticos de mayor trayectoria que haya dado nuestro departamento en los últimos años. El maestro Hugo Nantes, polifacético en las artes plásticas y agudo crítico de la sociedad en que vivimos, supo trascender las fronteras y dejar huella en el arte nacional e internacional. Sus obras están presentes en diversos rincones del mundo y nuestra ciudad goza de diversas esculturas en sus espacios públicos. Por eso y por el aporte generado a la cultura y la necesidad de reconocer y valorar las producciones culturales del departamento, entendemos oportuno que el gobierno departamental pueda rendir homenaje a 12 años de desaparición física y sugerimos que el espacio cultural de nuestra ciudad adquiera el nombre del extinto artista. Solicito que mis palabras pasen a la Intendenta, a la Dirección General de Cultura del gobierno departamental, al Ministerio de Educación y Cultura, a la Comisión de Educación y Cultura de la Junta Departamental, a todos los municipios del departamento y a los medios de prensa. Es cuanto tenía para expresar, señor Presidente. Muy bien. Se le da trámite, señor Edil. Secretaría, ¿quién continúa con la media hora previa? Último anotado en la lista de oradores de media hora previa, el Edil Oscar Ramírez. Tiene la palabra, señor Edil Oscar Ramírez. Tiene que abrir su micrófono, señor Oscar Ramírez. ¿Se escucha ahora? Sí. Gracias, señor Presidente. Hoy quiero referirme al sistema de recolección de residuos domiciliarios, haciendo hincapié en el estado de los contenedores. Hay distintas situaciones en las ciudades, municipios y poblados pequeños, pero me quiero referir particularmente a lo que sucede en mi zona, que corresponde Pueblo Nuevo, Capurro, 18 de Julio y Tuzangó. La recolección de basura se realiza tres veces a la semana y se hace bien. No hay dificultad en eso. El tema es el lavado de los contenedores que tienen la frecuencia semanal. Según lo he observado y lo que me he informado, después de lavado, los contenedores quedan, en muchos casos, con mucha basura en el fondo y en muy mal olor, estado de higiene. Y estado de higiene. Lo que además genera malestar a la comunidad, implica un prejuicio a nivel de la salud, de la población, posibilitando la concentración de plaja. Tengo información también que sucede lo mismo en Ciudad de San José y que el camión que realiza el lavado no está funcionando. Es por eso que nos parece adecuado extender en esta zona la implementación de contenedores individuales que se inició en Playa Pascual. Entendiendo que es viable, dado que se trata de una zona con baja densidad de población. La propuesta se realiza con el ánimo de aportar sobre un tema que es muy vasto y a la vez de gran sensibilidad para la población. Que se relaciona con la higiene, la salud y el bienestar cotidiano. Pero además pretende ser el puntapié inicial de los cambios fundamentales sobre la recolección y clasificación de residuos. Aspecto sobre el que ya se está trabajando en la mesa de concertación. Solicito que mi palabra la envíe al Ejecutivo, a la Comisión de Higiene, Salud y Medio Ambiente y a la presa en general. Y en otra orden de cosas, señor presidente, atento a la emergencia sanitaria que vive el país, los estudiantes de primaria, secundaria y UTO estarán participando en forma virtual a clase. Por lo menos hasta el mes de mayo. Sería oportuno y muy de beneficio para quienes tienen el problema de conectividad que la Junta Departamental abra la señal de Wi-Fi. Es decir, que se necesita clave para ingresar y que ponga a disposición sus instalaciones. Sé que la Junta de Maldonado también ya lo ha hecho y bueno, es importantísimo para el estudio. Solicito que este tema sea evaluado por este cuerpo. Y es todo lo que quería decir. Gracias, señor presidente. Se dará trámite, señor Edil. Bueno, ha terminado la media hora previa. Pidiendo por el nuevo día. Informes de comisiones externas. No hay. Asuntos a tratar. Apartado 1. Actas. Acta número 10 de la sesión ordinaria de fecha 1 de marzo de 2021. Hay que someter la votación. Los que estén por la afirmativa de aprobación del acta, que levanten la mano. 31. Unanimidad. Continúa. Acta número 11 de la sesión extraordinaria de fecha 8 de marzo de 2021. Esta consideración, los que estén por la afirmativa, háganlo saber. 29 votos, señor presidente. Muy bien. Continúa. Acta número 12 de la sesión ordinaria de fecha 15 de marzo de 2021. Los que estén por la afirmativa, háganlo saber. 29. Muy bien. Continúa. Acta número 13 de la sesión extraordinaria de fecha 6 de abril de 2021. Los que estén por la afirmativa, háganlo saber. 29, señor presidente. Muy bien. Quiero aclarar, señor presidente, que hay dos ediles que están sin video y en dicho caso no se les está tomando la votación porque no los vemos. Apartado 2, asuntos pendientes de la sesión anterior no hay. Apartado 3, mociones urgentes pendientes de la sesión anterior no hay. Apartado 4, informes de comisiones asesoras. Informe de la comisión de presupuesto y asuntos financieros en el oficio número 130 del 2021 del Tribunal de Cuentas, adjuntando resolución número 22 de 2021. Hay repartido. Se vota. Bien. Los que estén por la afirmativa, háganlo saber. Unanimidad 30, señor presidente. Muy bien. Continúa. 2, informe de la comisión de presupuesto y asuntos financieros en el oficio número 98 del 2020 del Congreso Nacional de Diles, referente a la diferencia entre la tasa de aportes patronales al BPS de las intendencias y las juntas departamentales. Hay repartido. 31 votos. Muy bien. Vamos a votar. Ya los contaron antes que no levantáramos la mano. 3, informe de la comisión de presupuesto y asuntos financieros en el oficio número 4905 del 2020 del Tribunal de Cuentas, adjuntando dictamen e informe en la rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal de la intendencia de San José, ejercicio 2019. Hay repartido. Lo que tengo por la afirmativa, háganlo saber. 30 votos, señor presidente. Bien, continúa. 4, informe de la comisión de presupuesto y asuntos financieros en el proyecto sobre reglamentación de viáticos para funcionarios públicos. Hay repartido. Lo que tengo por la afirmativa, háganlo saber. 30 votos, señor presidente. Bien, continúa. 5, informe de la comisión de presupuesto y asuntos financieros en la nota de instituciones culturales del departamento referente a la situación general debido a la emergencia sanitaria nacional. Hay repartido. Lo que esté por la afirmativa, háganlo saber. 31 votos, señor presidente. Unanimidad, continuando. 6, informe de la comisión de tránsito, movilidad y seguridad vial en el oficio número 111 del 2020 de la corporación, asuntando exposición del señor Edil Carlos Viveiro, referente a la parada ubicada en el kilómetro 28 de ruta 1. Hay repartido. Los que estén por la afirmativa, háganlo saber. Unanimidad, 31. Muy bien. 7, informe de la comisión de tránsito, movilidad y seguridad vial en el oficio número 6991 del 2020 de la corporación, asuntando exposición de la señora Edil Susana Gasperi, solicitándose pinte la línea central de la ruta 1 vieja y la ruta 1 nueva en Ciudad del Platón. Hay repartido. 8, informe de la comisión de tránsito, movilidad y seguridad vial en varios expedientes de la legislatura anterior que figuran en carpeta que refieren a diversos temas relacionados con las competencias de esa asesora. Hay repartido. Los que estén por la afirmativa, háganlo saber. Unanimidad, 31. 9, informe de la comisión de obras y servicios públicos, no sé, ya la leímos, perdón, ¿no? 9, informe de la comisión de obras y servicios públicos en varios expedientes de la legislatura anterior que figuran en carpeta, que refieren a diversos temas relacionados con las competencias de esa asesora. Hay repartido. ¿Se permite, presidente? ¿Se permite? ¿Se permite? 1.9, nota el señor Edil Wilson Rodríguez solicitando que se tome contacto con ANCAP para que esta junta departamental sea informada sobre cuáles han sido las donaciones que realizó ANCAP en los últimos años. Entiendo, señor presidente, que no es función. Ya se pidió, después le sigue el informe, ya se pidió ANCAP esta información y no la mandó. Iría como una reiteración del pedido. Me parece que no corresponde a la junta departamental hacer pedidos de informe a los sentidos autónomos. Si se le pueden hacer sugerencias, por lo tanto voy a pedir que vuelva a la comisión de obras públicas este punto para que lo vuelvan a analizar. Esta consideración lo solicitó por el señor Edilson Giani para que pase a la comisión nuevamente. Los que estén por la afirmativa, háganlo saber. Unanimidad 31. Solo el punto 1.9, el resto lo votamos. Bueno, entonces se va a consideración este proyecto, excepto el número 9 que fue para la comisión. Los que estén por la afirmativa, háganlo saber. Unanimidad 31. Bien, gracias. Gracias, presidente. 10. Está pidiendo la palabra el señor Edil Carlos Ribairo. Sí. ¿Puede la palabra el señor Edil? Es para que el punto que se va a tratar es que vaya de vuelta a la comisión de asuntos internos. ¿Está bien? Pero no lo hemos leído todavía, señor Edil. Sí, sí, pero es el punto este, el número 10, para que vuelva a la comisión. Está pidiendo, lo leemos, señor. Informe de la comisión de asuntos internos y relaciones públicas, en el oficio número 24 del 2020, a escultar tu exposición del señor Edil Alfredo Lago, referente al 40 aniversario del plebiscito de 1980. Hay repartido. Bueno, y el señor Edil... Se va a votar lo propuesto por el señor Edil Ribairo. Los que estén de acuerdo, que pasen nuevamente a comisión, que levanten la mano. Perdón, pido la palabra, señor presidente. ¿Quién nos solicitó? El señor Edil Lago. Muy bien, señor Lago. Bueno, muchas gracias, señor presidente. No, quería hacer una aclaración en cuanto a ese pedido que habíamos realizado en su momento, porque, bueno, lo hablé en el día de hoy con un par de señores Ediles, con el señor secretario, con el señor Edil Pagiani, con la señora Edil Micaela López, y con el secretario Pitalúa, y en el entendido de que nos parece que, bueno, sería más adecuado, más correcto, o sea, con el espíritu que nosotros les hicimos era para el reconocimiento por lo que había sucedido en 1980, un hecho histórico, con el fin de, bueno, de construir ciudadanía, en el cual nosotros pedimos que vuelva a la comisión para que se analice un mejor lugar, o sea, no es que consideremos que sea, perdón, el mejor lugar por la circunstancia de lo que representa, ¿no? Nosotros proponemos que, bueno, que vuelva a la comisión, que se analice, inclusive yo también me comuniqué hoy con el señor secretario general de la intendencia, solicitándole que, bueno, como que van a tener que tener injerencia en cuanto a la posibilidad que sea en el lugar, en la calle Asamblea, en la zona de los constituyentes, esa es una de las propuestas, o, bueno, también puede ser otra en la pared de nuestra junta departamental, pero bueno, eso lo dejo un poco a criterio de la comisión, y queríamos que volviera y para modificar en cuanto a la resolución del lugar elegido por la comisión, que ya damos por descontado que, bueno, se va a readecuar a mi juicio. Muchas gracias y es todo para decirle, señor presidente. Esta consideración que vuelva a comisión este proyecto, lo que esté por la afirmativa, hágalo saber. Unanimidad 31. Bien, continúa. 11. Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Desarrollo Social, en la nota número 535 del 2020, remitida por la Comisión de Asuntos Internos de la Corporación, conteniendo transcripción de la plataforma presentada por la Intersocial San José, para el análisis de las diferentes asesoras del cuerpo. Hay repartido. Se va a votar lo que esté por la afirmativa, hágalo saber. Unanimidad 31. Continúa. 12. Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Desarrollo Social, en el informe número 7.061 de 2020, la corporación, perdón, en el oficio, debí decir, adjuntando exposición de la señora Edil Susana Gasperi, proponiéndose pinta un mural con imágenes del alfabeto de lengua de señas en el departamento. Hay repartido. Lo que estén por la afirmativa, hágalo saber. Unanimidad 31. Punto número 13. Informe de la Comisión de Ordenamiento Territorial, en el expediente número 2236-2019, oficio 2834-2019 de la Intendencia Departamental de San José, conteniendo proyecto de decreto relacionado con la categorización de padrones pertenecientes a la empresa Lembar Sociedad Anónima. El proyecto de decreto contiene cuatro artículos que son los siguientes. Se establecen modificaciones no sustanciales al Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Ciudad de Plata. Artículo 1. Sustitúyanse los gráficos referidos en el decreto número 3108-2015, artículo 89, delimitación de las subzonas inciso C, subzona 2, rutas. Según nueva delimitación gráfica adjunta, plano número 2, zonificación general, plano número 6, zona corredor, ruta 1, subzonas y plano número 8, categorización de suelo. Artículo número 2. Comuníquese a la Oficina de Ordenamiento, sección Estudios y Proyectos, Dirección Arquitectura y Urbanismo y Asesoría Letrada. Artículo tercero. Comuníquese a la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a los efectos previstos en el artículo 78 de la ley 18.308 del 18 de junio de 2008. Artículo cuarto. Comuníquese, publiquese, etc. Se debería votar primero el informe, seguidamente el proyecto en general y luego en particular. Vamos a votar en general, lo que estén por la afirmativa de dicho proyecto que levanten la mano. El informe, presidente. Sí, señor, ya dijimos. Bien. A ver, el inciso primero, léase. Tenemos que votar el decreto en general, señor presidente. Ya lo votamos, ¿no? No, votamos el informe. Bien. Se va a votar el decreto en general, lo que estén por la afirmativa. Unanimidad 31. Bien. Artículo primero. Lo que estén por la afirmativa. Unanimidad 31. Artículo segundo. Lo que estén por la afirmativa. Unanimidad 31. Artículo tercero. 31 votos, señor presidente. El cuarto es de orden. Bien. Punto número 14. Informe de la Comisión de Ordenamiento Territorial en el Plan Local de Ordenamiento del Territorio de la Ciudad de San José de Mayo, año 2014, respecto a la ubicación de la terminal de buses. ¿Hay repartido? ¿Se va a votar? 31 votos. Bien. Informe número 15 de la Comisión de Educación, Cultura y Nomenclatura en el expediente número 1102-2020, oficio 3.119-2020 de la Intendencia Departamental de San José, relacionado con el monumento a Paco Espínola que se encuentra emplazado en el Club San José. ¿Hay repartido? ¿Se va a votar? Los que estén por la afirmativa, háganlo saber. 31 votos, señor presidente. Bien. Continúa. Informe número 16 de la Comisión de Educación, Cultura y Nomenclatura en el expediente número 2418-2020, oficio 3.435-2020 de la Intendencia Departamental de San José, adjuntando proyecto de decreto para nominar al Puente del Camino Club Peñarol de Paso de las Piedras. Hay repartido. Disculpe, pido la palabra, tengo que hacer una aclaración. Muy bien. Tiene la palabra. Nosotros en este caso omitimos en la redacción usar el apodo de la persona con la que se va a denominar, y en realidad en la zona es más conocido por el apodo, inclusive que por su propio nombre. De repente deberíamos agregar al nombre su apodo, que es Pachí. No sé si se dan cuenta de lo que está por ahí. Esa es la aclaración que debería ser. Si están de acuerdo, vamos a votar con el agregado que solicita la señora De Niro. ¿Qué tiene la expectativa de no saber? Señor presidente. Sí, señora Guerra. Muchas gracias. Sí, ese señor es más conocido por el apodo de Pachí Pérez que por el propio nombre de él. Ya quedó claro entonces. El apodo de eso, señor presidente. Muy bien, vamos a votar con esa modificación. Lo que estén por la afirmativa, hágalo saber. Es el informe lo que estamos votando, señor presidente. Bien, estamos votando el informe entonces. Treinta votos, señor presidente. Ahora vamos a votar. En general el decreto, con el agregado del sobrenombre del señor. Muy bien, el apodo. Muy bien. Lo que estén por la afirmativa. Treinta y un votos. Bien. Tiene la palabra, señor presidente. Un segundito. Tiene la palabra el señor Dilblanco. Solamente para reafirmar lo que fue como persona el señor Oscar Pachí Pérez. Tanto en lo que es la zona, como a nivel social y a nivel deportivo, en todo lo que fue su zona, en la quinta sección y a nivel del departamento, representando a su querido Club Peñarol de Paso de las Piedras. Ahí está más que justificada la denominación, en este caso, del puente. Nada más, señor presidente. Muy bien. Continuando con el orden del día. Artículo primero. Se va a votar, aunque estén por la afirmativa. Treinta y un votos, señor presidente. Artículo segundo de orden. Punto número diecisiete. Informe de la Comisión de Educación, Cultura y Nomenclatura en el oficio número tres mil doscientos treinta y uno barro dos mil diecisiete de este legislativo, adjuntando exposición del señor ex Edil Germán González, planteando que la calle Colón de nuestra ciudad pasa a llamarse Liber Seren, general Liber Seren. Hay repartido. ¿Qué es lo que se vota? ¿Pasar a la comisión? No. Planteando que la calle Colón de nuestra ciudad pase a llamarse Liber Seren. Le digo, ¿qué dice el número es? El resuelve del planteo del informe dice, la Comisión de Ordenamiento Territorial y División de Tierras resuelve. Aconsejar al plenario de la Corporación enviar al archivo sin perjuicio el oficio de referencia. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? ¿Se va a votar? Señor presidente. ¿Sí? No, solamente para hacer una puntualización. En este caso era la Comisión de Educación y Cultura y, en definitiva, no se termina accediendo a la solicitud. Quizás la presidenta María Fernanda lo podrá explicar. En base a que el criterio va a seguir para la denominación de nuevas calles va a ser de aquellas calles que no posean nombre todavía. O sea, fue algo que se votó por unanimidad a nivel de la Comisión de Educación y Cultura. Nada más, señor presidente. Bien. Este, cambio de nombre. Por lo que esa solicitud no fue tenida en cuenta por la Comisión. Así que el informe dice que no va a ser tenido en cuenta. Se archiva y del archivo. Bien. ¿Se va a votar el archivo? El informe pide archivarla. Lo leemos si ustedes quieren. Sí, sí, yo entendí que era archivarla. Archivo sin perjuicio del oficio de referencia. Bien. Vale, gracias. ¿Se va a votar el archivo? Lo que esté por la afirmativa de saberlo saber. Unanimidad 30, señor presidente. Bien. Señor presidente. ¿Me informe? ¿Fundamental el voto? Sí. ¿Fundamental el voto, presidente? Sí, señor Gutiérrez. Muchas gracias, señor presidente. Votamos el envío del archivo en el entendido del criterio establecido por la Comisión, que ha sido el criterio que la Junta Departamental ya hace algunos periodos ha adoptado de no cambiar y modificarle los nombres a las calles. Si bien ese criterio es entendible, también creemos necesario que alguna calle del Departamento de San José tenga una calle relevante, que el Departamento de San José cede el nombre del general Libre Sereini, debido a que entendemos que es una de las principales figuras políticas a nivel del país, que se merece un homenaje digno de la altura política que ocupó en este país, y que es necesario seguir pensando en otros espacios que obviamente le den el engalón en la ciudad o el departamento de la manera que merece una figura de la estatua política del general Libre Sereini. Por lo tanto, si bien acompañamos esta propuesta para no cambiar el nombre de una calle como puede ser la calle Colón, o hubo otra que esté bastante instituida en el departamento y en la ciudad, entendemos que Sereini debería llevar una calle y una calle que sea con una importancia importante y no en un fraccionamiento perdido en un lugar que no tenga la significancia que tiene para el país el general Libre Sereini. Era cuanto quería expresar, señor Presidente. Muchas gracias. Sí, el señor Edil Basalo. Gracias, señor Presidente. ¿Se escucha? Gracias, señor Presidente. Nosotros acompañamos las palabras expresadas por el de Javier Gutiérrez, y también felicitamos a la Comisión de División de Tierra del Cuerpo, que aplicó el mismo criterio que se habían aplicado en legislaturas anteriores, inclusive fue adoptado cuando yo presidí a la Comisión de División de Tierra, y posteriormente se siguió aplicando, que es el nuevo cambio de nombre a las calles del Departamento de San José. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias. Leas el... A ver, secretaría. Punto número dieciocho. Informe de la Comisión de Educación, Cultura y Nomenclatura, en el expediente número 3.991, barra 2019, oficio número 3.261, barra 2020, de la Intendencia Departamental de San José, adjuntando proyecto de decreto para nominar una calle del baniario Quillú. Primero deberíamos votar el informe, y después el proyecto de decreto en general y en particular. ¿Qué dice? ¿Se va a votar el informe en primero? Bueno. ¿Se está votando el informe? Unanimidad veintinueve, señor Presidente. Ahora léase el articulado. Proyecto de decreto. La Junta Departamental de San José decreta. Artículo primero. Desígnase con el nombre de Guidaí al tramo de vía de tránsito comprendida entre las calles Burucuyá y Tuyuyú, del balneario Quillú, Departamento de San José. Artículo segundo. Comuníquese, publiquese, etcétera. ¿Se va a votar el artículo primero? Los que estén por la afirmativa, háganlo saber. En general, primero. El proyecto, señor Presidente. Bien, estamos votando el proyecto en general. Unanimidad veintinueve. Bien, ¿se va a votar el único artículo? Porque el otro es de orden. Los que estén por la afirmativa. Unanimidad veintinueve, señor Presidente. Bien, continuando. Punto número diecinueve. Informe de la Comisión de Educación, Cultura y Nomenclatura en el expediente número cinco mil ochocientos veintitrés barra dos mil diecinueve, oficio número tres mil diez barra dos mil veinte de la Intendencia Departamental de San José, transmitiendo planteamiento de vecinos del barrio INVE3 y zonas aledañas. Hay repartido. Se va a votar. Los que estén por la afirmativa, háganlo saber. Unanimidad veintinueve. Bien, continuando. Punto número veinte. Informe de la Comisión de Educación y Cultura y Nomenclatura en el oficio número cuatro mil novecientos noventa y nueve dos mil dieciocho de este legislativo, adjuntando exposición del señor Edil Mario Guerra, solicitando realizar un reconocimiento a Omar Gutiérrez. Esa es repartido. Bien. Se va a votar. Los que estén por la afirmativa, háganlo saber. Veintinueve. Unanimidad veintinueve, señor presidente. Bien, continúa. Punto número veintiuno. Informe de la Comisión de Educación, Cultura y Nomenclatura en la resolución número tres mil ciento setenta y seis dos mil veinte de este legislativo, en la moción presentada por el señor ex Edil Gastón Camí, referente a la falta de placas recordatorias en el Monumento a los Forjadores de la Cultura en la Plaza Zorrilla de nuestra ciudad. Hay repartido. Se va a votar. Los que estén por la afirmativa. Señor presidente, quisiera fundamentar mi voto. Muy bien. Para fundamentar el voto tiene la deparadora Gonzalo Simones, el Edil. Gracias, señor presidente. Quiero brevemente destacar que la Comisión ha trabajado intensamente en este tema y que viene también a colación del tema que se trató con respecto al plebiscito. Y nosotros entendemos que es un espacio dedicado a los maragatos y a los josefinos y a las josefinas destacadas del departamento que debe ser preservado para tal fin que instamos al Ejecutivo a que haga un esfuerzo para colocar los nombres de los que están y lo que faltan en materiales que eviten, digamos, los metales como el bronce que son generalmente vandalizados por maleantes para venderlo. Sugerimos que haya también una estética mejor de esa estela de los forjadores. Y también en el informe de comisión sugerimos que las placas de bronce también sean alojadas en un lugar como puede ser el espacio cultural o lo que el Ejecutivo estime, donde pueda estar la placa, puede estar una foto del homenajeado y de la homenajeada y una breve descripción de su trayectoria para que nuestros visitantes del departamento y de otros departamentos y extranjeros puedan aprender de nuestras culturas, de nuestras personas que se han merecido estar en ese lugar. Por eso invitamos al Ejecutivo a trabajar con celeridad a este tema y que realmente se establezca los nombres que han sido homenajeados, ya que hay una nebulosa con respecto al tema, e instar al Ejecutivo y a la Junta Departamental a que aclare bien los nombres que están, los que faltan y se complete totalmente la nómina. Eso es todo, señor presidente. Muchísimas gracias. Bien, se va a votar el informe o se va a votar todo. Secretaría. El informe, señor presidente. Estamos votando el informe. Los que estén por la afirmativa, háganlo saber. Y da 29, señor presidente. Bien. 22. Informe de la Comisión de Educación, Cultura y Nomenclatura en el oficio número 6.717-2020 de este legislativo, conteniendo exposición del señor ex-edil Juan Carlos Alfaro, solicitando realizar un reconocimiento a Omar Gutiérrez. Bueno, se va a votar el informe. Los que estén por la afirmativa, háganlo saber. Unanimidad 31. Bien. Continuamos. 23. Informe de la Comisión de Educación, Cultura y Nomenclatura en el oficio número 6.773-2020 de este legislativo, adjuntando exposición del señor ex-edil Carlos Rodríguez, planteando la nominación de dos calles del barrio Pascual. Hay repartido. Se va a votar. Los que estén por la afirmativa, háganlo saber. Unanimidad 31, señor presidente. Continuamos. A la vuelta, Silvia. 24. Informe de la Comisión de Legislación y Asuntos Laborales en el expediente número 6.072-2016, oficio número 58-2020, remitido por la Intendencia Departamental, solicitando la anuencia para proceder a la destitución del funcionario número 1948, señor José Manuel Rodríguez Bentancourt. Hay repartido. Lo que estén por la afirmativa, háganlo saber. Unanimidad 31, señor presidente. Bien, continuamos. 25. Informe de la Comisión de Higiene, Salud y Medio Ambiente en los expedientes que obran en carpeta de esta comisión y datan de la legislatura anterior. Hay repartido. Lo que estén por la afirmativa, háganlo saber. Unanimidad 30, señor presidente. Muy bien. 26. Informe de la Comisión de Desarrollo y Agro en varios expedientes que figuran en carpeta y datan de la legislatura anterior. Hay repartido. Lo que estén por la afirmativa, háganlo saber. Unanimidad 31, señor presidente. Bien, continuamos. 27. Informe de la Comisión de Asuntos Internos y Relaciones Públicas, en la nota del funcionario Fernando Pianzola, solicitando el beneficio de beca de estudios para su hijo Enzo Pianzola Muñiz. Hay repartido. Unanimidad 31. Se está votando. 30 eviles, señor Evil. Bien, continuamos. 28. Informe de la Comisión de Asuntos Internos y Relaciones Públicas en la nota del señor Evil suplente Héctor Filvera, planteando se realice un reconocimiento al exdeportista señor Ariel Krasowski. Hay repartido. Lo que estén por la afirmativa, háganlo saber. Unanimidad 30, señor presidente. Bien, continuamos. Apartado 5. Mociones urgentes no hay. Apartado 6. Mociones con proyecto de decreto no hay. Apartado 7. Mociones simples. Bien. Secretaría. Moción presentada por el señor Edil Gervasio Cedrés para exponer en sala sobre el tema reforma al actual reglamento interno. Hay repartido. Tiene la palabra el señor Edil Gervasio Cedrés. Cedrés tiene que ponerle audio. El audio. El audio Cedrés. Ahora. No se oye señor Edil. Señor presidente. Señor presidente. Señor presidente. Sí. No, hablábamos en la tarde con el Edil Cedrés que él es su voluntad dejar en esta oportunidad para más adelante la moción de referencia en virtud de que él está estudiando y juntando otros elementos para poder desarrollar la moción. Bien. ¿Está de acuerdo en eso, señor Edil? No se oye, señor Edil. Buah. Vamos a confiar en la palabra del secretario. Si es así, que pase nuevamente a comisión. Lo que esté por la afirmativa. Que se mantenga en el orden del día, ¿no? No, no. ¿Qué dijo él? Que le pase a comisión de vuelta. No, es una moción. No, señor presidente. No es. Es una moción de él. No es este uniforme de comisión. Ah. Pero puso un cartel que no llegué a leer. Sí, pero... No entendimos nada. Al final, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Me permite, señor presidente? Sí, señor presidente. Se pretende, en esta oportunidad, la quita, la moción, la retira, y expresa que, por lo menos nos dijo hoy en la tarde, que está juntando otros elementos y que la va a presentar más adelante. Ah, no se precisa votar. Bien. No es necesario votarse. Muy bien. Para hacer una puntualización, señor presidente, ¿puede ser? Sí, señor Blanco. No, yo creo que al momento de presentar una moción, sea simple o urgente, yo creo que le debemos dar la formalidad y la forma y la prolijidad que, cuando llegue a sala, tener todo preparado. Si no, directamente no presentaba, ¿no? Presentar una moción, ingresarla en el orden del día para después decir de que no está preparado, yo creo que pecamos de desprolijo en ese sentido, o sea, y es algo que creo que tenemos que dejar de lado en lo que es el trayecto en este periodo legislativo. Nada más, señor presidente, pero a los efectos solamente de que este tipo de situaciones no se reiteren, nada más. Bien. Segunda moción, simple. Moción presentada por el señor Edil Gonzalo Simone para exponer en sala sobre el tema situación productiva y medioambiental del departamento. Hay repartido. Tiene la palabra el señor Edil Simone. Gracias, señor presidente. En esta ocasión quisiera dirigirme al cuerpo para referirme a distintos temas productivos y ambientales que se están suscitando en el departamento y que han sido de debate público en periodos anteriores, que ha sido de debate también en la mesa de concertación que integramos con los otros partidos y que además todos los días están en la prensa departamental, nacional, y a su vez visualizamos como una especie de divorcio entre todos esos elementos que se manejan, entre todas esas a veces denominaciones que se utilizan con respecto al desarrollo productivo y medioambiental del departamento, con muchas decisiones y realidades que los productores y los técnicos que trabajan en producción toman diariamente. Es mi motivo exponer en el día de hoy sobre esta inquietud que tengo hace tiempo y que no va a ser Gonzalo Simone quien la pueda, digamos, que pueda dar su parecer o su punto de vista exclusivamente, sino que creo que a lo largo de este tiempo y especialmente con la pandemia hemos visto como lo técnico, lo científico en el manejo de la pandemia ha enriquecido el debate nacional y también no solo enriquecido sino que no ha permitido tomar muy buenas decisiones. Con respecto a los temas. No estoy de acuerdo con una visión de señalar al expresidente Zagnetti como que ahora hay que hacer GACH o Grupo de Asesoramiento de Honorarios por todos los temas, porque él señala que está el poder político y las decisiones es política. De eso nosotros todos lo sabemos. Pero sí creo que en temas que son de debate y que son polémicos, creo que la mirada técnica y científica debería prevalecer intentando integrar todas las visiones. Pero en el tema de agro y en el tema ambiental realmente yo he sentido a lo largo del tiempo que hay una visión que se está imponiendo, que puede ser debatida y que también se ve confrontada con otras visiones o con lo que realmente sucede en el agro y especialmente en nuestro San José. Yo no quiero exponer un modelo, no voy a formarme como un defensor de un modelo productivo actual, sino que quiero sugerir a la Junta que nos podamos asesorar. No asesorar con técnicos y profesionales de la academia solamente, con todo el respeto que le puedo tener a los técnicos que funcionan, que están en la función pública o que son de contralor, tanto del Ministerio de Ganadería o del Ministerio del Medio Ambiente, sino también hacer una mirada y una contribución a los técnicos que están todos los días en la cancha, que están todos los días tomando decisiones, todos los días se están recomendando, por ejemplo, el uso de agroquímicos, están todos los días asesorando a productores lecheros de cómo va a ser la mejor fertilización de sus campos, y que también se deben ver encontrados o señalados también como, digamos, bueno, que esa decisión puede estar cuestionada por información de rigor científico o no con respecto a otros, a muchos temas. Por eso voy a señalar en algunos, por ejemplo, el uso de agroquímicos, y digo agroquímicos porque hay una palabra que ronda ahí que es agrotóxicos, que es realmente una visión de un modelo productivo, de un productor rural, que está como empeñado o empecinado en contaminar el medio ambiente, en enfermar a la gente, enfermar a los operarios, en enfermar a su entorno. Y esa visión a mí realmente me causa, digo, profundo molestia también, porque también es catalogar y etiquetar a un sinnúmero de productores rurales que para mí y para mi visión son realmente uno de los hacedores de este Uruguay y uno de los forjadores de un mejor futuro. Entonces, cuando se hay una visión antagonista de los buenos por un lado y los malos por el otro, a mí me hace ruido. Y creo que la manera de evitar los ruidos es la información. La manera de echar luz sobre los temas es manejar información. En el uso de agroquímicos nosotros hemos encontrado en muchos ediles y en la prensa el tema del glifosato. El glifosato sí es un insumo que se utiliza mucho en el país y se usa mucho en Uruguay, en San José, que ha causado y que está en el tapete. Al momento la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo ha regulado como posiblemente cancerígeno. Habla de una enfermedad de Hodgkin que posiblemente lo pueda causar. Pero hay estudios, como todos los científicos, que avalan una visión y hay otros que avalan otra visión. Pero sí es como que estamos prejuzgando y condenando a una manera de producir, que es la siembra directa. Que cuando nosotros empezamos en facultad, tanto veterinaria como agronomía, brindó un sinnúmero de efectos positivos, como es el evitar la erosión, el evitar los trabajos con arados, excéntrica, etcétera. Y ustedes, no sé si se acuerdan, pero hay hasta había un programa de control de cárca, que era la erosión causada por el arado. La siembra directa utiliza, sí o sí, el glifosato porque es parte de la tecnología. Entonces quisiéramos tener la visión de agrónomos y técnicos sobre la siembra directa. Sobre lo que nosotros, si regulamos el uso del glifosato, lo que ganamos y lo que perdemos. Lo que preservamos el suelo en nuestro país, en un programa de más de... Debe ser el único programa, después creo que hay un programa inglés, pero luego Uruguay es el único país del mundo que tiene un monitoreo de la erosión de su suelo desde el principio del siglo XX. Y eso creo que nos debería llenar de orgullo, en vez de tan solo etiquetar a alguien por el tema de este herbicida. Hay muchos otros herbicidas que se utilizan, hay insecticidas que también se utilizan, que algunos son selectivos, otros son, digamos, como una especie de mata todo, y todo se usa en una coordinación. Entonces, lo que yo le quiero preguntar, y espero que la Junta entienda que yo no quiero debatir, porque si no pasaríamos tres horas debatiendo sobre este tema, si le quiero abrir un espacio a los técnicos profesionales que manejan esta información, ¿cuándo van a recomendar una aplicación? ¿Y por qué lo hacen? Porque ningún técnico, creo que, asumo, que actúa con malicia, ningún productor que le hace caso esos técnicos actúa con una vemencia de querer intoxicar a todo el mundo. Entonces, me parece que hay que abrir una puerta para escuchar a todas las partes y hacer, sí, un debate, pero un debate con nivel y un debate con información. Con respecto al cultivo de soja, el monocultivo, como se lo señala, yo la verdad, en San José, y he leído el informe de la Facultad de Ciencias sobre la mayor incidencia de las inundaciones por mayor cantidad de campo desnudo, por ende, un mayor escurrimiento hacia la cuenca del río San José, dicho escurrimiento es señalado por el monocultivo de maíz, soja o sorgo. Yo, en mi experiencia de recorrer el departamento, no recuerdo que haya tantos cultivos que sean monocultivos. Cuando uno cosecha soja, el productor, por lo general, y me animo a decir, un 80, 90%, va a sembrar trigo, una cebada o un raygras que se llama Puente Verde, que es para preservar que ese campo que va a quedar abierto hasta la próxima soja, se ha evitado la erosión. Pero lo hace porque el productor le interesa de sobremanera y está más que consciente que evitar la erosión es, digamos, es preservar el recurso suelo y es preservar la rentabilidad de su propio campo. Entonces, cuando hablamos de monocultivo y no en una rotación que en áreas de más de 100 hectáreas deben ser informadas por un ingenio agrónomo, a mí me hace ruido también. Entonces, si encontramos lugares que debemos, que digamos, que se produce esto, bueno, ya el Ministerio tiene sus precauciones. Que deberíamos integrar nuevas herramientas y que nuestro departamento podría integrar nuevas herramientas, cómo no, son bienvenidas, hay geolocalizaciones, hay muchas herramientas que podemos integrar, pero para eso quisiera escuchar primero a los técnicos que están todos los días recorriendo. Si les cuento a los señores ediles que no están en el tema, que la soja tiene una posición ahora de más de 500 dólares, o sea que va a estar un precio en los próximos años, Dios quiera, dos, tres años, a 470 dólares la tonelada en Uruguay. Eso va a producir un aumento del área sembrada. Entonces, si estamos a momento y a tiempo de tomar herramientas que puedan controlar o que puedan contribuir a una mejor preservación, a este posible boom o aumento del área de la sembrada de soja, creo que debemos darnos un debate. He escuchado a los apicultores y bueno, he escuchado también sus problemas que han tenido con la soja. He escuchado también que muchas veces cuando la soja está florecida y se preserva y se utilizan ciertos insecticidas, es una excelente herramienta para las abejas. Entonces, lo que voy así a confrontar es ese modelo de confrontación. Creo que conversando, dialogando y asesorándonos vamos a lograr muchísimos mejores resultados que señalar unos contra otros. Está la fase de la forestación en nuestro departamento. en nuestra forestación como ustedes saben hay un decreto, hay una medida cautelar contra la forestación donde impide no más del 8% de cada padrón ser forestado. Decreto medida cautelar que yo estando en la Junta no voté, creo que fui el único de DIL que no lo voté, porque estoy convencido que la forestación es una excelente herramienta de promoción de trabajo, de promoción de oportunidades laborales y de empleos de calidad en la nueva ruralidad o en los nuevos medios rurales que estamos teniendo. Estoy convencido que el norte del departamento no es el mismo sistema productivo que el sur del departamento y no es el mismo sistema productivo que el este del departamento con su dinámica que será. Entonces nosotros hacer un decreto una medida cautelar al barrer sobre padrones y no sobre predios sobre evitando que el productor pueda utilizar una herramienta como la forestación que si se maneja vuelvo a decir con criterio y se maneja hasta cierto porcentaje y en suelos que tienen aptitud forestal es una excelente herramienta para producir más carne y más leche. Creo que no nos hace bien como Junta que los proyectos forestales pasen por este cernidor que realmente yo no me veo con elementos suficientes más allá de una visita a los predios y me parece que no es la mejor herramienta. Hay informes de Arainama creo que debemos asesorarnos por otro lado y creo que también debemos escuchar a todos los actores los que son contra la forestación los que son ganaderos que se ven amenazados con este avance de la forestación porque en verdad en definitiva es una competencia por la tierra entonces ahí focalizaríamos el debate en donde debe estar que es en el uso y la competencia por la tierra que se da entre las distintas partes pero no condenar un sistema productivo per se entonces hablamos también del descubrimiento de las zonas de inundaciones y estamos evitando que se foreste son todas preguntas que yo me he hecho hace mucho tiempo y que no tengo las respuestas y que no pienso tampoco debatir porque creo que la herramienta es justamente acudir a la gente que está informada y que ha estudiado con respecto a ello yo creo que no vamos a resolver el conflicto ganadería forestal mediante una medida cautelar como está presente con un cernidor como es la junta cuando la gran mayoría de los proyectos forestales fueron aprobados y cuando los ediles no tenemos las herramientas suficientes para tomar una decisión con propiedad y cuando el departamento es diverso y gracias a Dios es un hermoso departamento que tiene una enorme diversidad productiva queremos sentirnos orgullosos y queremos integrar en un sistema lo más amigable con el medio ambiente posible en la medida de que logremos esto queremos integrar y sugerir y ahí va mi moción sugerir al ejecutivo que conforme un grupo asesor técnico en temas productivos medioambientales y podamos nosotros como junta y como ejecutivo empezar a escuchar las voces de los técnicos si quisiera que sean técnicos y no es por despreciar a otras personas pero si cuando uno habla con un técnico sabe que pasó por la Universidad de la República en su gran mayoría y que además tiene la metodología científica adquirida entonces si nosotros tenemos metodología científica vamos a poder discutir sobre los mismos temas cuando nosotros no la tenemos incorporada podramos ser si nutrirnos con otras visiones pero no es este trabajo que sí nosotros podemos tenemos técnicos que quieren y que están dispuestos a dar una mano en los distintos sistemas que San José presenta como es el ganadero extensivo en el norte y en el oeste del departamento las invernadas intensivas en el sur y en gran parte del departamento los engordes a corral los feedlots que están presentes también que tienen también temas ambientales y también temas pero también temas productivos y económicos y desafíos que vamos a tener la lechería por supuesto porque San José no es solo lechero la lechería de remisión y la quesería la agricultura en secano tenemos horticultura intensiva San José como es la producción de papa donde somos el departamento principal productor de papa y donde además residen y viven la mayoría de los productores paperos del país la producción de frutilla la producción hortifrutícula también en nuestro departamento presente y la intención de agregar también el tema forestal para realmente tener una visión global del departamento una misión del impacto ambiental que todos estos sistemas productivos generan nutrirnos de estos técnicos y ver y capaz que sorprendernos ver que la construcción de fósforo a los medios acuáticos no es solo de la ganadería o no es solo de la lechería por supuesto hemos escuchado hasta que el glifosato produce vierte fósforo a los medios a los ríos cosa que es técnicamente totalmente un disparate pero para no tildar de nadie y no desmerecer a nadie hinto a que este cuerpo pueda entender mi visión pueda entender que creo que nos vamos a nutrir todos de la visión de técnicos que estén trabajando en hacerles preguntas cuestionarlos decirles por qué hacen tal cosa o qué contemplan en tal otra cómo podrían ellos sugerirnos medidas de mejorar el medio ambiente porque creo que el diagnóstico de que la situación ambiental es delicada en el departamento en Uruguay creo que todos lo tenemos y que tenemos que tomar medidas también y ahí podemos ver como otros actores que también somos nosotros los humanos que vertemos también ingentes cantidades de fósforo a los ríos por nuestras deposiciones que no se no se reutilizan como se deberían reutilizar también generamos presión sobre el medio ambiente además de las lecherías de las engordadas intensivas de la de la fertilización o sea pero preguntarle a un técnico por qué sugiere un 250 kilos de fósforo por hectárea o por qué sugiere que una lechería intensiva modelo con la prueba tiene que incorporar 700 kilos de urea por hectárea para optimizar la producción de leche creo que ahí es donde con la visión medioambiental de técnicos digamos que están con una visión de preservación del medio ambiente con técnicos que están con una visión de productividad creo que vamos a poder sacar hermosas conclusiones y vamos a poder poner el tapete ambiental del departamento donde debe estar porque es un tema muy preocupante pero lo vamos a desvincular de la confrontación del uso digamos de la prensa digamos en el sentido de solo señalar los efectos negativos de los distintos insumos y productos que se usan en nuestro agro y vamos a poder tomar conclusiones y por supuesto a partir de esas conclusiones poder decretar medidas que pudieran realmente causar impacto no creo que sea la medida cautelar votada una medida de impacto no creo que genere más o menos empleo en el tema forestal creo que hay que tener una visión mucho más global y como somos los ediles de todo departamento debemos preservar el suelo la gente y también la fuerza económica que produce el agro José Fino o sea que señor presidente le agradezco su tiempo y voy a reiterar que mi moción es sugerir al ejecutivo departamental que en conjunto con la junta departamental puedan conformar un grupo de asesoramiento técnico de profesionales que estén trabajando en el medio productivo para que sugieran medidas de mitigación de impacto ambiental eso es todo señor presidente muchas gracias a los señores seguíles por su tiempo creo que deberíamos tener algo escrito para someterlo a votación en el caso de que usted lo plantea señor Edil va a ser una exposición que le vamos a pasar al poder ejecutivo si estimado Jorge yo lo podría haber hecho yo creo que yo envié la moción para exponer pero no sé mediante esta modalidad como le puedo hacer llegar una propuesta por escrito pero si ustedes quieren lo puedo mandar por correo por whatsapp me está diciendo la secretaría puede mandar una foto por whatsapp bueno o lo mando lo escribo por whatsapp en este momento pero la verdad le trae también sí sí también hay correo electrónico y lo abrimos yo lo puedo abrir acá ya lo mando al grupo si me dan cinco minutos o dos minutos tiene la palabra el señor Edil Javier Gutiérrez para pedir un cuarto intermedio de cinco minutos está a consideración el cuarto intermedio de cinco minutos lo que tengo la afirmativa haganlo saber unanimidad cinco minutos de cuarto intermedio un unanimidad ah entonces ¿cuánto era? cinco minutos sí un cuarto intermedio un cuarto intermedio de cinco minutos Gracias. 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 ¿Ustedes la tienen? Sí, señor presidente. Bien. ¿Continuamos? Vamos a esperar un minuto más que lo habían solicitado. Y entre dos minutos recomenzamos. Gracias. 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 ha terminado el plazo. Se levanta el cuarto intermedio. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? si nadie va a seducir la palabra se va a poner a consideración el proyecto del decreto ¿Quién pide la palabra Pianzola? ¿Se escucha? Sí, adelante Muchas gracias señor presidente primero que nada quería felicitar a Ledir Gonzalo Simón por la propuesta realmente me parece interesante que bueno que se pueda conformar un espacio si el ejecutivo así lo entiende en el cual se pueda reunir mayor información y ni hablar que siempre lo político va a estar en juego pero en donde haya información certera en el cual todos podamos nutrirnos y podamos como él decía dialogar, intercambiar o discutir pero con una base científica para esto quería también solicitar si fuera posible agregar a la moción de Ledir Gonzalo Simón que él lo había expresado también en la parte de oratoria digamos de que los técnicos que fueran tenido en cuenta en una eventual conformación de este equipo sean personas que o técnicos profesionales que estén trabajando a campo como se dice o sea que no evitar de que sean personas que están siempre por decirlo de alguna manera atrás de un escritorio y no estén en contacto directo con la realidad no sé bien cómo se podría redactar ahí si Ledir lo entiende pertinente era eso cuanto quería expresar ¿Pelín Simón? Sí no tomando en cuenta la sugerencia del señor Edir agradecerle las palabras y capaz que se pueda agregar la palabra que estén trabajando en territorio en la moción luego en horarios agregar que estén trabajando en el territorio como requisito que digamos que tengan realmente contacto con el medio productivo de San José se puede agregar si así lo entienden conveniente los señores Edir ¿Has ido la palabra presidente? Sí ¿Quién me solicitó? ¿Claudio? Curbelo Ah Rubén no te veía Roberto adelante Bueno muchas gracias señor presidente no, este veo con muy buenos ojos la iniciativa de Edir Gonzalo Simón realmente me pareció muy interesante muy inteligente lo que plantea Gonzalo yo soy integrante del club de pesca acá de Villa Rodríguez y cumplimos 30 años este año justamente y hemos estado por todos los cursos de agua en el departamento ya sea río arroyo cañada lago pequeños tajamares y siempre con la inquietud justamente de los agroquímicos muy bien cuando decía Gonzalo agroquímicos y no siempre hablar de agrotóxicos obviamente la soja es una intriga para el que no la conoce pero a su vez tiene sus puntos como decía Gonzalo la preservación de la tierra las cárcavas que incluso fuimos a la zona de ruta 23 allá pasando mal abrigo a ver la erosión del suelo digo tiene sus puntos positivos y sus puntos a conocer obviamente nosotros recorremos todo el departamento ya te digo con la institución del club pesca Villa Rodríguez y conocemos cada rinconcito del departamento y lo lindo que es nuestro departamento y lo productivo cuando Gonzalo decía que somos el departamento que produce más papa somos además el departamento que produce más frutilla en la zona de Colonia Wilson tenemos estancia carne lana leche es decir me parece muy inteligente realizar un grupo de asesores honorarios como bien decía Gonzalo pero que sí que marquen el camino y que justamente asesoren al ejecutivo y a todo el sector productivo del departamento así que me parece muy acertada la moción de Gonzalo y bueno lo felicito me gustó mucho así que vamos a acompañar esta moción era todo la palabra señor Parodi después está Gutiérrez y después está Cedrez gracias gracias señor presidente ¿me escucha? sí señor hay un ruido de fondo ahí que no presidente comparto la exposición del compañero Edil Gonzalo Simone me consta que es un un estudioso de los temas y a veces este jugamos desde distintos puntos de de vista a veces para la prensa otros por intereses y jugamos el el uso de determinados este agroquímicos este y a veces también vamos en contra de 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 un modelo productivo que que puede mover la que sin duda mueve la economía del del país yo estuve hace unos meses el mes pasado en 33 y vi la evolución del departamento en 33 con la con la forestación y realmente la economía ha cambiado sustancialmente ¿no? yo creo que a veces cuando se habla del no bueno nos pasó con el tema del agua con el tema del arsénico en Quillú que nosotros ya tenemos un informe de la UCEA estamos esperando que vengan las autoridades de OCE para para reunirse a pedidos del Edilo de Lozola y ahí vamos a salir a la Alianza Nacional con un informe técnico no político no tribunero sobre lo que está pasando realmente con el agua que tampoco es tan grave como se dijo por algún representante por ahí hay cosas más importantes y que contaminan más a veces que el uso agrotóxico lo que tenemos que controlar si a quienes usan los agrotóxicos pero hay una cosa por ejemplo que está pasando es el uso del vertido de las aguas servidas a los cursos de agua y eso es un tema es un tema de OCE OCE obviamente necesita 2.000 millones de dólares para para recuperar toda la red de saneamiento o tener toda la cobertura de saneamiento en todo el país 2.000 millones de dólares un organismo que invierte algo más de 80 millones de dólares por año en sus inversiones o sea cuánto necesitamos para que eso no se vierta en los cursos de agua y no termine contaminando o tal y o tal también nos está pasando ese tema y termina todo en Bushintal entonces digo tenemos que regular que controlar y no y no enterrar de repente el uso de un modelo productivo por ejemplo como en la forestación el 8% yo creo que la ley 18.308 que tiene muchas cosas buenas pero también me parece que en algunas cosas es un régimen estalinista del control del productor que el productor es dueño de su tierra y hay que decirle lo que puede hacer y lo que no puede hacer yo creo que esas cosas son leyes nacionales acá hay algún productor en este grupo que debe saber muchísimo más que yo pero yo creo que a un productor decirle todo lo que tiene que hacer y lo que tiene que producir en sus pedidos me parece que es un régimen medio dictatorial por así decirlo de una forma yo creo que tenemos que trabajar en esto podemos aportar en algo y son los técnicos los que tienen que definir este tipo de que producir y que no producir a un productor decirle no poder prestar más del 8% de tu predio donde viene un PM y te paga 240 dólares por año por hectárea es ir un poco también en contra de la economía del propio productor pero bueno comparto lo que propuso Simone entiende el tema es abierto es un técnico y bueno que se cree este grupo yo creo que hay gente que está en la cancha como dice el Edil compañero y que puede aportar todo lo que es el uso de la tierra en el sector productivo del departamento gracias señor presidente tiene la palabra el señor Edil Javier Gutiérrez muchas gracias señor presidente bueno como todos sabemos la sociedad se nutre de diferentes miradas y creo que la la diversidad de miradas enriquecen justamente ese tejido social tan necesario a la hora de establecer políticas públicas a los efectos de definir modelos de desarrollo definir modos de convivencia definir modos de bueno de vida que nos planteamos como como sociedad indudablemente el rol que tiene la política es establecer los equilibrios necesarios entre esa diversidad de miradas no podemos ser ajenos nosotros organismo político a que en esa diversidad de miradas existen intereses corporativos y existen intereses corporativos extremadamente fuertes obviamente que uno de los intereses corporativos que pesan con fuerza es del modelo de agronegocio y que sin duda ejercen una presión en el sistema político importante me llama la atención que en el argumento que se esgrime a la hora de generar este espacio para dirimir las diferentes miradas básicamente se ataca un modelo de producción que sin decirlo se ataca el modelo de producción agroecológico es decir se contraponen los dos modelos para decir uno es bueno o no es tan malo y el otro no es de todo bueno en realidad cuando partimos de esas premisas también estamos generando espacios de polarización que son los que se dicen que se quieren evitar generando este espacio o este grupo de trabajo por lo tanto entendemos que acá el equilibrio lo debe establecer la política y hubo un espacio de discusión de estos temas que es propuesto inclusive por el ejecutivo y que tiene en consideración la elaboración de una estrategia política de cara a un modelo productivo que tiene que tener el departamento y ese espacio se generó en el ámbito de la mesa de concertación de política pública espacios que los partidos pudimos debatir pudimos contribuir a la hora de generar nuestras propuestas y que en el ejercicio democrático de cada uno de los partidos o por lo menos así fue en el frente amplio buscamos elementos técnicos que avalien nuestras propuestas detrás de las propuestas realizadas por nuestra fuerza política iban criterios políticos y técnicos para establecer los criterios políticos nosotros nos asesoramos técnicamente como creo deben haber hecho los partidos políticos con representación a la mesa de concertación de políticas públicas y de allí se establece un modelo productivo del departamento donde lo consensuamos los diferentes partidos políticos que integramos ese espacio de concertación de política un espacio de concertación de política que ustedes saben que es bastante debatido y que inclusive nosotros tenemos nuestras diferencias de nuestra propia fuerza política si lo integramos o no lo integramos cómo integramos cómo resolvemos y así todos nosotros pudimos hacer los procesos de elaboración pertinentes desde el punto de vista técnico y político para hacer nuestros aportes entendemos que el espacio de discusión es justamente ese espacio el de la definición política que la definición política siempre trae consigo desde el punto de vista decisiones que tienen un trasfondo técnico y que es necesario y es la terna discusión que hay ríos de tinta escritos en el marco de la ciencia política la discusión técnico político ni todo es política ni todo es técnico hay que tener una conjunción de esa ciencia entre ejercicios técnicos y ejercicios políticos que nos permitan equilibrar la mirada desde el punto de vista político pero siempre sabiendo que justamente el juego de la política es el punto de los diferentes intereses y los intereses que muchas veces responden a intereses corporativos hay cosas para mejorar sin duda en el marco de la decisión de lo que se tomó en la mesa de concertación que habrá que ver cómo se plasma en el presupuesto y cómo se lleva a cabo después en el ejercicio del gobierno esas definiciones políticas que se establecieron en ese espacio y hay cosas que partimos de criterios totalmente diferentes por ejemplo recién decía Leíl Paroi que la ley 18.308 podía establecer criterios casi autoritarios por decirlo de alguna manera porque le decía al productor lo que no podía hacer en su predio y qué cosas sí y qué cosas no y ahí nosotros tenemos definiciones diferentes sin duda y queda claro nosotros fuimos una fuerza política que implementó que propuso y aprobó la ley de ordenamiento territorial que a nosotros nos parece fundamentada la planificación del territorio en función de generar los modelos productivos que nosotros creemos y creemos necesarios para el departamento la ley de ordenamiento territorial nada más y nada menos nos ayuda a definir qué modelo productivo queremos para nuestro departamento qué cosas queremos en nuestro departamento y qué cosas no queremos en nuestro departamento y sinceramente yo creo en un estado interventor en un estado que defina políticas que hagan del modelo productivo que definamos políticamente debemos tener en nuestro departamento y si nosotros queremos un departamento desde el punto de vista forestal se promoverán políticas de ordenamiento territorial de carácter forestal si queremos un departamento que conserve la matriz productiva de departamento con producción familiar de corte lechero hay que promover políticas de ese estilo y la ley de ordenamiento territorial nos da herramientas suficientes como para promover ese tipo de modelos y yo creo y estoy convencido que ese es el camino que el estado planifique que el estado intervenga que el estado regule me parece que es parte del modelo productivo o lo menos que yo quiero para este departamento y para mi país por lo tanto por eso integra una fuerza política que promovió este tipo de legislación a nivel nacional que promovió la creación de diferentes planes de ordenamiento local y que sigue promoviendo este tipo de definiciones me parece que es fundamental ahora entendemos que esta comisión que se propone no es nada más ni nada menos que volver a discutir un tema que ya fue laudado en el marco de la comisión de la mesa de concertación de políticas públicas y que no le encontramos realmente el sentido que va a tener inclusive no hay un marco de planteo de cómo puede ser una integración que equilibre esos diversos intereses que sin duda tienen miradas diferentes que tienen miradas corporativas muchos de ellos que entendemos deben definirse tienen que tener una definición política y no en este marco una definición del corte más técnico sino que debe haber una definición política con insumos y componentes técnicos que le den a los políticos a los que tenemos la posibilidad de decidir estrategias necesarias como para poder resolver era cuanto quería expresar recién el presidente señor perdón señor presidente después solicito la palabra como miembro emocionante para contestarle al señor Edil Javier Gutiérrez cuando usted termine tiene la palabra señor Edil Javier Cedrés buenas noches a todos como no me es demasiado claro el proyecto porque no tuvimos tiempo de estudiar la moción del señor Simón quiero puntualizar algunas cosas a modo de ejemplo bien dicha la palabra agrotóxicos porque realmente son agrotóxicos como todos sabemos en los últimos años en los últimos años varios años hacia atrás se ha ido liberando el sistema productivo de muchísimo incluso con el tema de los transgénicos a veces la gente no conoce mucho el tema y no sabe cómo funciona ese sistema de producción transgénica en especial tanto la soja como otros productos ahora se liberó el maíz que también se empezó a plantar transgénico es un producto que resiste un bombardeo químico que a él no le hace nada se le puede poner agroquímicos o agrotóxicos en excesividad y ellos es lo único que no se muere alguien nombró el departamento de 33 yo lo conozco muy bien 33 Cerro Largo y las plantaciones diversas que allí existen donde se utilizan por lógico avionetas para hacer las fumigaciones y por lógico que como no se controla no se controla llegan las avionetas y largan gran cantidad de agrotóxicos que a la planta no le hacen nada matan todo menos menos el producto que el productor quiere que esté allí que es en el caso de la soja o maíz transgénico lo que sea mata los insectos pequeños que luego lo comen las ranitas pequeñas que luego la comen los pájaros y también las cruceras y las llaras que ya han disminuido en gran cantidad en esas sesiones en esas partes entonces el problema a veces no es digamos la utilización del agroclínico o del es el tema es la falta de control que existe que se permite desde hace muchísimos años se permite producir y se permite que se bombardee con productos agroquímicos entonces de esa manera se van perjudicando los acuíferos se va perjudicando todo claro la producción sale el productor quiere que la producción salga y como desde hace muchos muchos años no existe ningún sistema que verdaderamente controle los agroquímicos que se vuelcan arriba del producto a producir entonces los productores han hecho uso y abuso de los agroquímicos y ese es uno de los problemas que tenemos quería puntualizar eso porque a ver muchos no entienden lo que es cómo se fumiga digamos el excesivo cantidad de ya sea de lo que sea de todos los productos químicos que se le están bombardeando en el caso de la soja maíz transgénico y otros con el tema de los eucaliptos para ser más claro el tema de los eucaliptos es muy fácil hoy es el boom del mundo plantar eucaliptos en un país como Uruguay que el eucalipto crece muy rápido mientras que en un país para llegar supongo a los 4.000 kilos o a los 3.000 kilos demora 15 años en Uruguay es una 5 el eucalipto en Uruguay es uno de los países del mundo que más rápido crece y gran parte de Brasil que más rápido crece entonces eso ha hecho que se vengan las papeleras y hoy por hoy estoy de acuerdo porque es uno de los productos que pueden salvar al Uruguay pero tenemos que tener mucho cuidado con él mucho cuidado con las grandes forestaciones porque el mundo apunta a cada día utilizar menos papel todos vemos que todas las grandes empresas hoy intentan enviar hasta los recibos de Ute Antel Ose todo a través de los Gmail lo que va a ser que dentro 20, 30, 40 años el consumo del papel caiga entonces ¿qué va a pasar? las grandes papeleras van a decir cerramos las plantas de celulosa en Brasil y dejamos abierta la de Uruguay o van a decir cerramos la de Uruguay porque no tiene mercado y dejamos abierta la de Brasil entonces tenemos que tener mucho cuidado con la ocupación de tierras con el tema de la forestación porque nuestros nietos pueden pagar caro eso porque entre 40 o 50 años o menos o menos podemos encontrarnos porque con que ya no sea un negocio la celulosa y nos quedemos con nuestros campos perdidos dentro de bosques de montes de eucalitos que no van a ser productivos porque no van a tener utilidad en vez de estar produciendo lo que sí la sociedad del mundo siempre va a precisar que es carnes y lácteos y sea mismo soja sin tanto sin tanto agroquímicos quería acotar esa parte porque me parece que es muy interesante tener esas circunstancias en los tinteros cuando se planea hacia el futuro de la producción continuando con la lista de notados tiene la palabra el señor Edith Mario Guerra muchas gracias señor presidente ¿se escucha? sí gracias nuevamente presidente escuchando las palabras del compañero Edith Gonzalo Simón que como algo conocedor de muchos tus palabras como soy raíz del campo ha sido criado en el campo conozco todo lo que él detalló lo que si él me permite a mí me gustaría agregarse posible lógico como lo dijo honorariamente repito honorariamente que no tenga ningún costo para nuestros contribuyentes maragato también técnico del ministerio de ganadería y también técnico del ministerio medio ambiente y por qué no que integren también a escuchar o si hay posibilidades que opinen alguna de la comisión de ordenamiento territorial señor presidente y compañero Gonzalo Simón conseguimos total con su palabra pero si existiera la posibilidad de que se inviten técnicos de todos los ministerios y de esta comisión de esta casa de esta junta departamental le agradecería si existe la posibilidad en su moción y compartimos totalmente la palabra del compañero Edil Simón porque atrás de la palabra hay mucha gente que está preocupada con este tema señor presidente continuando con la lista de la palabra tiene la palabra el señor Edil Blanco buenas noches señor presidente nuevamente yo no sé si no estaba Gonzalo Simón antes Simón va a contestar después perfecto no a los efectos de hacer alguna puntualización en base al tema que estamos tratando y que estamos tratando y que creo que ninguno de los que estamos ahora en sala veníamos preparados para tratarlo ¿no? y es un tema que requiere de su estudio que requiere su puesta punto y por supuesto en cualquier gobierno la ideología va de la mano de la gestión la gestión se nutre de lo técnico pero también se nutre y principalmente de lo político entonces cuando asistimos a algo que está solamente brindado desde lo técnico puede quedar alguna pata que nos esté faltando a los efectos después luego de tomar resoluciones esta fuerza política no tiene miedo de apostar o de sugerir o de estar tratando en ningún tema que apueste al cambio en lo que es la matriz productiva del departamento matriz productiva que tenemos desde lo que son las canteras en todo el departamento con todo lo que es la zona valorada en la zona azul del departamento contra la costa con índices con IAT súper buenos pero aquí desde hace años se viene apostando al cambio de la matriz productiva y han quedado por el camino pequeños y medianos empresarios estamos hablando de empresarios a nivel de de lechería a nivel de tambo por lo que fue un avasallamiento por el tema costo por el tema de la soja nuestra fuerza política no tiene ningún empacho en tratar ningún tema porque contamos con los elementos políticos y técnicos como para hacerlo pero que se tenga en cuenta eso quizás como decía Ledy Gutiérrez anteriormente no sé no sabemos si el tema fue laudado de buena manera o no en la mesa de concertación de no haber sido así y quererse plantear nuevamente no tenemos ningún problema en poder plantearlo pero sabiendo que nuestra fuerza política va a querer lograr lo mejor para el departamento pero también contribuyendo a lo que es la salud de la gente y lo que es la economía en general nada más señor presidente disculpe señor presidente tiene el micrófono silenciado mandame mandame algo que te guste claro a mano y que te haya pasado esto y el micrófono jorge está silenciado jorge perdón mercedes santilla tiene silenciado su micrófono ya lo que si si es que me lo silenciaron cuando la abrí pensé que buenas noches a todos este no creo que hace tanto rato que estoy escuchando que capaz que estoy media perdida escuché con atención lo que planteaba el edil simone y la verdad que de alguna manera me sentí un poco aludida porque yo estuve en la dirección de desarrollo muchos años y fui parte de esa política que él está comentando pero sin duda todo el trabajo que se hizo que se hace desde la intendencia desde las distintas direcciones nunca dejan de lado qué es lo que piensa la gente si no no estaríamos cumpliendo con nuestro objetivo que ser los representantes del pueblo y actuar en consecuencia nosotros teníamos un equipo técnico y aparte del equipo técnico propio de la intendencia siempre se han hecho las consultas pertinentes en los ministerios en las organizaciones en todos los lugares que fuera necesario ir a pedir opinión técnica y técnicos también de campo como dice Gonzalo gente que realmente no está detrás del escritorio entonces me parece que se han dicho acá muchas cosas que coincido con varios compañeros que capaz que no estábamos preparados para tener esta discusión en el día de hoy entonces no puedo escuchar que que se hacen manejos de suelo inapropiados cuando el país cuenta con un plan de manejos de suelo desde hace muchos años y que realmente es sumamente exitoso importante los productos agroquímicos que se usan están habilitados por el ministerio por este ministerio de ahora de esta administración pero también por el ministerio anterior yo no digo que pueda haber fallas pero evidentemente ahí hay técnicos que están trabajando que son los que los habilitan no es una mano política la que resuelve qué producto químico se puede usar en las chacras en cuanto a los aplicadores aéreos yo me me anoté alguna cosa acá nadie fumiga nada y menos un avión sin tener un permiso y no hay ningún productor que quiera aplicar más de lo que su campo necesita entonces capaz que nos estamos metiendo en una espiral de cosas que no sé a dónde nos va a llevar siendo las diez y media de la noche en un diálogo bien interesante pero que creo que acá estamos tal vez mezclando las cosas yo estoy con una dualidad de acompañar o no la emoción de Gonzalo creo que siempre es interesante escuchar lo que opinan los técnicos y capaz que es muy bueno para esta junta que se escuche los que no tienen la oportunidad de conocer tal vez porque es mi trabajo estoy permanentemente rodeada de ellos saber lo que piensan y lo que se hace pero con sentido de realidad y la importancia que tiene para el país la agropecuaria pero también pensando en la sustentabilidad que va a pasar dentro de 15, 20, 50 años cuando si esta carrera armamentista del uso sigue así pero también es necesario porque esa soja de la que hablaba Gonzalo de 500 dólares la tonelada sustenta mucha parte de la economía del país y genera muchísimas divisas para el país entonces creo que es un tema demasiado vasto como para sacarlo rápidamente en votar o no la conformación de otro equipo de otro grupo de gente no sé realmente me siento media ambigua con este tema pero no quería dejar de expresar lo que pienso gracias tiene la palabra la de Dila Micaela López buenas noches señor presidente buenas noches a todos los compañeros aprovecho a saludarlos bueno yo primero en parte celebro que se venga nuevamente el tema de lo que es educación ambiental a sala un tema que nos tiene que competir a todos que tiene que estar a la orden del día y que no es extraño ni desconocido para el ejecutivo departamental y los que tenemos de primera mano comunicación directa sabemos que es un tema de prioridad un tema que se trata que se trató y que se va a seguir abordando por cual celebro nuevamente decir lo que lo haya traído Gonzalo Simones quizás como mantenía recién Mercedes yo por momentos me perdí porque soy desconocida en el tema soy en parte ignorante en el tema de todo lo que es los agrotóxicos pues no estaba en conocimiento ni en estrecha relación quizás para hablar con propiedad y sería atrevida de mi parte ponerme a opinar técnicamente cuando no estoy ni preparada ni conozco el área pero sí conozco la parte de la gestión del ejecutivo y sé que hay un compromiso con todo lo que es el asesoramiento y no solo asesoramiento sino el informe poder comunicar difundir y asesorarse con técnicos especialistas especialistas que tienen dentro del ejecutivo departamental pero también no quiero ser repetitiva lo que decía Mercedes que habló anteriormente a mí pero justamente ver que hay una preservación de lo que es el medio ambiente y el cuidado medioambiental no quiero dar muchos rodeos justamente para no ser muy extensa ni tampoco seguir repitiendo si acompaño que tenemos que tratar los temas medioambientales pero también entender que hay un sistema ejecutivo departamental que se encarga de gobernar justamente desde este ámbito nosotros en nuestra categoría en nuestra posición de islas departamentales debemos legislar y controlar hacer la parte de contralor del uso de agrotóxicos por ejemplo me parece lo más acorde asesorarnos llamar a sala un grupo técnico que nos explique el momento de hablar o poder profundizar un poco más en el tema antes de hacerlo también y comparto que no era un tema quizás para llevar a debate como lo planteó desde el primer momento Simone sino que en su condición de saber que es necesario que haya un equipo técnico asesorando para justamente no caer en el error del apuro o del desconocimiento hoy mismo en parte de eso así que era cuanto quería agregar y muchas gracias nuevamente tiene la palabra el señor Edil Damián Romero gracias señor presidente quiero adelantar de que nosotros no vamos a estar acompañando esta propuesta reafirmando lo que se ha planteado anteriormente entendemos que ya es un tema que se discutió en el espacio que se construyó de diálogo y que abordó la temática de la producción y el medio ambiente y no estamos de acuerdo con el enfoque direccionado en relación a la producción científica en relación a los técnicos sabemos que los técnicos están formados por la academia y la academia y particularmente la universidad de la república ha estado en consonancia con estos informes que plantean la justamente toxicidad de algunos agroquímicos como prefiere llamarlos y bueno si produce toxicidad es porque produce un efecto nocivo en la salud igualmente entendemos de que hay informes de la universidad de la república que plantean el impacto directo que tiene este tipo de producción de monocultivo y de uso de agroquímicos en las inundaciones que se provocan en el San José de Mayo así mismo también como en la proliferación de cianobacterias y entendemos entonces que hay que pensarlo desde una estrategia más global y no enfocado solamente en una lógica extractiva porque también la producción del turismo se ve afectada con esto y bueno tener informes de la universidad de la república de vuelta que plantean estas cosas entonces construir un espacio en el que ya se discutieron algunas temáticas en donde ya hay informes académicos que plantean el impacto directo en esto no estamos de acuerdo y claramente entendemos que responden a algunos intereses corporativos con los cuales no no vamos en esa sintonía nosotros como fuerza política promovemos que alentamos a la producción agroecológica no lo visualizamos como fue planteado como un cuestionamiento o un juzgamiento hacia algunos productores sino que justamente entendemos que la agroecología debe ser un proceso de educación también de enmarcar cómo se están dando las lógicas de producción y los modelos de desarrollo en nuestro departamento pero también en nuestro país así que bueno entendemos que también en parte el gobierno departamental así lo ha entendido e invito a los ediles a poder visitar el portal que tiene el gobierno departamental y en la noticia del 9 de diciembre de 2020 y las reparticiones de la intendencia disminuirán el uso de herbicidas de síntesis y no utilizarán glifosato entonces directamente la argumentación que allí plantea hace alusión directa al efecto nocivo en la salud de los productos agroquímicos y entonces bueno si la disyuntiva está puesta entre la rentabilidad del mercado y la conservación de la vida sepan que nosotros vamos a estar del lado de la conservación de la vida es cuanto tenía para expresarse en el presidente tiene la palabra la señora Edil Sofía Mancilla perdón perdón antes tengo anotado Lorena Saavedra es así sí pero no hay problema Sofía no tengo problema como quiera bueno acuerdo lo que me llegó sería Lorena bueno lo mío es cortito este por deformación profesional y en lo grupal me gusta leer los emergentes y creo que una de las palabras que hace síntesis a lo que venimos debatiendo es el tema del equilibrio y o casualidad en un tema que tiene que ver con lo medio ambiental el equilibrio es clave para justamente la preservación y la conservación de la vida como decía hoy el compañero Damián Romero siguiendo la línea argumentar de la fuerza política consideramos a la mesa de concertación como un ambiente en donde ya se debatieron estos temas y el hecho de que estructura nueva se genera en base a estructuras ya existentes es lo que en realidad me parece que no encuentro fundamento a la argumentación del compañero Simón en relación a la mesa de concertación como un ámbito en donde se debatieron temas me quiero permitir y de forma sintética enumerar propuestas que la propia fuerza política considera que a su vez deben ser profundizadas aún habiendo sido tratadas en la mesa de concertación por ejemplo el plan de gestión integral de residuos la fuerza política considera que debe ser profundizado más allá de lo que se trate en la mesa de conservación la inversión en el equipamiento para la recolección de los residuos la inversión del equipamiento para todo lo que tiene que ver con los servicios de barométrica en el departamento el retiro de las fumigaciones rurales incentivar promover y fomentar la producción agroecológica en el departamento atender los temas de las actividades extractivas en las areneras en el norte del departamento como también la creación de zonas buffer para la promoción de la agroecología entonces aprovecho este ámbito que veníamos hablando de la mesa de concertación también para poner énfasis en aquellos temas que la mesa política que la mesa política del frente amplio que la fuerza política considera que a su vez aún habiendo sido tratados en la mesa de concertación deben de ser profundizados y en esta idea del equilibrio de lo técnico y de lo político es que justamente tenemos que aprender a trabajar en el peso de que la política pública se diseña se confecciona se implementa se supervisa se evalúa y se vuelve a reformular entonces en este ejercicio que como junta departamental como bien decía Micaela López tenemos también que tener claro nuestro rol bueno voy por esta línea de que tenemos que tener claro nuestro rol y me parece no considerar la propuesta de la ley ¿cuánto querías? Tiene la palabra la señora Mancilla Sofía Hola muchas gracias señor presidente bueno para mí también me sorprende un poco la emoción no la entiendo todavía desde el 2000 para adelante Uruguay dentro de la conciencia ambiental es importantísimo reconocer la ley que avanzamos del 2000 para adelante y la ley de ordenamiento territorial no es ninguna dictadura la ley de ordenamiento territorial es un marco de un para adelante poder seguir avanzando en el desarrollo sostenible pero no solo la ley de ordenamiento territorial sino también la ley de protección del medio ambiente que bueno está Uruguay natural y me parece que hablar tan livianamente del agrotóxico en una emoción que realmente sorprende no sabemos ni para quién están hablando pero bueno me alegro que se se involucre el tema pero pero bueno no estoy de acuerdo que sea en un marco de técnico únicamente para tratar la ley de ordenamiento territorial que está muy bien basada creo que bueno no vamos a acompañar esta moción muchas gracias para contestar tiene la palabra el señor Edil Simone de varias alusiones gracias señor presidente yo creo que más allá de la transgerización de lo que se ha hecho en el día de hoy la moción claramente lo único que pedía y explicitaba era conformar un grupo de técnicos para poder escuchar y tener insumos científicos sobre sobre este tema que es tan importante las intervenciones de muchos ediles que me antecedieron no hacen más que reafirmarme y lo digo con todo respeto el nivel de desinformación que se maneja y no hace más que afirmarme lo necesario que es digamos el tener información de primera mano para los compañeros ediles de mi partido como la la edila mercedes santía y otras y micaela que me habían que estaban en duda yo yo no quiero hacer un cuestionamiento sobre la oficina de desarrollo y su rol previo pasado y futuro sino todo lo contrario yo creo que acá falta muchísima comunicación que se diga que un evento transgénico es para poder aplicar agroquímicos a mansalva cuando justamente los efectos transgénicos por ejemplo los maíces es para evitar la aplicación de insecticidas es como que ponemos un nivel tal de discusión y un nivel de digamos de titulares que realmente sorprenden lamento que el Frente Amplio no acompañe una moción que lo único que quería era integrar técnicos no decían ni quiénes iban a estar pero el Edil Gutiérrez me indaga como una representación del complejo o que yo represento las presiones del complejo agroindustrial y ahí generamos una especie de de producción de digamos de hasta de cierto placer que le genera algunos Edil es inculpar a otros el buscar los culpables yo no defendía el glifosato ni lo voy a defender como decía la compañía Mercedes Santilla todos los productos que se utilizan en el agro uruguayo son aprobados por la dirección de salud vegetal del ministerio no voy a entrar en el territorio que quiere entrar el Frente Amplio en el sentido que nosotros somos los que defendemos la agroecología y ustedes son los del modelo agroindustrial porque además esa aseveración es tan insostenible en el tiempo es tan ridícula en el sentido de que la mayor extranjerización de la tierra las mayores hectáreas de soja producidas en Uruguay la mayor erradicación del pequeño productor se ha producido en estos 15 años como veo que en mi primera intervención quise hacerlo lo más apolítico posible y lo más inclusivo pero se me vuelve a entrar en el terreno y se me vuelve a indagar en el terreno político en algo tienen razón en la mesa de concertación por eso creo que ahora me lo confirmo en la mesa de concertación se aprobó el apoyo a la producción agroecológica no solo se aprobó sino que se va a estimular la producción agroecológica pero de aquí a que la producción agroecológica sea un modelo productivo que pueda ser adoptado por el 100% de los productores estamos muy lejos estamos muy lejos y además los modelos que están implementados ya no van uno contra el otro pero lamentablemente acá se quiere poner una vez más los unos contra los otros los productores que pulverizan contra el que tiene campo natural y saca un poco de leche los apicultores contra los sojeros los productores ganaderos intensivos contra la gente del pueblo y en la mesa de concertación y veo que ahora se ve que es un tema de frente amplio yo pensé que era algo individual se dijo se habló de retiro de fumigaciones y para que todos lo sepan se habló de que en el retiro de fumigaciones se debía preservar un espacio de 150 metros entre los linderos cuando uno asevera eso yo pensé que era una aseveración individual de la persona que pusieron del frente amplio para hablar de esto pero Javier Gutiérrez que trabajó en la PL sabe y es inteligente sabe el disparate que puede llegar a ser para cualquier padrón de evitar una fumigación a 150 metros de un vecino contra el otro o sea que estamos hablando de 300 metros entonces no se puede decir que se defiende al pequeño productor cuando el 90% de los padrones de San José no llegarían les sacaríamos 150 metros para que la gente pueda entender son casi 120 piques de un lado para el otro entonces yo pensé que bueno hay gente que tiene una visión fundamentalista que tiene una visión digamos de su manera de producir como siendo la única pero nunca me pensé que realmente este era el tema del Frente Amplio San José Frente Amplio San José porque las autoridades del ministerio de 15 años para acá poco han hecho con respecto al modelo que aparentemente ahora el Frente Amplio San José quiere imponerle a todo el mundo que es el modelo agroecológico basado en una sola digamos producción y un solo portavoz y si yo tuve algún contrasentido contra esta por supuesto que la tuve pero si transamos en muchas cosas pero si lo que me causó mucho ruido es que se repitan todas estas cosas acá un edil dijo la Universidad de la República ya laudó el tema no la Universidad de la República no laudó el tema porque la Universidad de la República se basa justamente en ser una universidad y del género universitas es el diálogo y el intercambio y podrá haber investigadores que tengan una postura y podrá haber investigadores y cáteras que tengan otra y esa es la riqueza científica y esa es la riqueza del intercambio entonces lamentablemente veo que la desinformación campea que el modelo del uno contra el otro de nosotros contra el otro el de acusar a un edil de corporativismo empresarial no sé de dónde ni en qué se basa realmente me causa un terrible ruido yo no quería venir a debatir el tema yo quería proponer un grupo de técnicos que estuvieran en el medio y que nos pudieran asesorar que pudieran dar insumo para que ustedes señores ediles no repitan cosas que a veces puedan equivocarse porque justamente hay muchos técnicos acá que son totalmente equivocados y totalmente fuera de lo que es la información técnico-científica una vez más nos privamos en la junta de manejar información de calidad una vez más le decimos sí al panfleto sí a que el Frente Amplio habla de agroecología y los otros partidos no hablamos de agroecología cuando es totalmente lo contrario y podría hablar muchísimo de lo que se han hecho en los 15 años y el debe ambiental que se ha producido en estos 15 años pero no voy a entrar en ese terreno yo quise proponer un grupo donde estuvieran medioambientales productores hortícolas orgánicos capaz que sin querer lo vié porque realmente veo que en el partido de la oposición son los únicos que tienen voz y voto después háganse responsables cuando hablan de pequeños productores para promover un retiro de 150 metros háganse responsables cuando un delegado dice que los niños vuelven de la escuela y lo fumigan cuando entran a la casa háganse responsables porque después van a ir a hablar a la gente del campo y no lo dicen eso no dicen que un productor agropecuario es capaz de prender una fumigadora y ver que un niño pasa hacia su casa y lo va a fumigar entonces cuando nosotros causamos tal cultura del enfrentamiento y del yo contra vos realmente no suma y nunca va a sumar yo lo que quise hacer es un grupo de intercambio científico de información donde estuvieran todas las miradas y todas las voces realmente viendo el nivel de desinformación y el nivel de digamos de de panfletos que han que han tirado los ediles que han precedido en la palabra muchos de ellos la verdad creo que estoy tirando mi siembra en un terreno totalmente infertil quédense con la enfrentación quédense con el enfrentamiento quédense con indigar a unos que quieren hacer daño a los demás quédense con todas esas herramientas nosotros vamos a trabajar con información ojalá que alguno lo entienda así y si no nosotros vamos a seguir trabajando pero soy un convencido que la información técnica científica por supuesto está supeitada al poder político porque es un asesoramiento técnico honorario como determiné en nuestra en nuestra moción sin ir en contra a nadie pero si me sorprende algunas cosas que he escuchado en el día de hoy realmente si no les voy a llevar el endilgarnos representante de de complejo agroindustrial ni nada porque la verdad yo ni siquiera en mi profesión siempre he trabajado con todo el mundo y no represento a ningún interés absolutamente ningún interés de nada les pido un respeto en ese sentido y después quédense con ese discurso agroecologista fundamentalista que realmente no no conduce a nada conduce al enfrentar unos con otros conduce a que no se haga absolutamente nada como puede ser estudios en el pastoreo intensivo rotativo que es muy muy interesante como puede ser medidas de mitigación frente a al digamos al a la agricultura y al empleo de herbicidas quédense con el el modelo de lo orgánico que es muy bienvenido para el Uruguay y es muy interesante pero no es un modelo para todo el mundo donde hasta en la mesa de de concertación hablamos de predios demostrativos porque saben que el 95% de los productores cuando le hablan de agro de producción orgánica no entienden ni siquiera no entienden y el el producto orgánico al nivel de esta producción como estamos en San José es casi inviable porque uno no puede regresar atrás el campo natural que contaba San José hace 100 años ya no va a volver entonces la verdad me causa mucho asombro pero me confirma muchas cosas si yo no voy a prestarme para el debate no voy a prestarme para el para el de no estar al uno contra el otro ese será su mecanismo y su manera capaz dialéctica de explicar el mundo no es la mía y no va a hacerlo nunca vuelvo a insistir con la emoción porque creo que aquí falta mucha información y falta mucho trabajo en San José o falta mucha comunicación capaz que lo hubo muchísimo y no 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 confío que así fue pero capaz que falta mucha comunicación porque si estamos escuchando a Ediles hablando de cada cosa como que se fuera la verdad revelada es justamente todo lo contrario a la intención de mi emoción como decía un sabio griego lo que digo no lo digo como hombre sabedor sino pensando junto a vosotros los invité a pensar el que lo quiera que lo acompañe y el que no que siga aferrado a su a su digamos a su modelo y a su a su titular de diario no era mi intención la idea era crecer juntos con información y con un grupo de técnicos abierta que se pueda conformar de técnicos vuelvo a repetir abierta donde puedan estar todas las miradas esa era mi emoción y ojalá la acompañen y si no seguiremos luchando por el mismo trillo muchas gracias señor presidente tiene la palabra señor Edil Nito Laur presidente por una ilusión después vamos a terminar con él tiene la palabra el señor Mito Lago muchas gracias señor presidente bueno la verdad que quería un poco aclarar la posición del partido colorado y aclarando que vamos a acompañar la emoción de Gonzalo de Edil Gonzalo Simone el entendido de bueno darle una discusión más allá de que coincido que se discutió yo soy integrante como representante del partido colorado en la mesa de la concertación es verdad que se discutió por cierto fue así es verdad que o sea entre otros temas el tema del ambiente se discutió mucho sobre los distintos puntos que se ha ido mencionando pero bueno me pareció que darle la discusión una mirada distinta dentro a este cuerpo que nosotros también nos vamos a ver obligados bueno a fundamentar a través del voto lo que decidió la mesa de la concertación a posteriori ahora luego va a venir al cuerpo justamente de la junta departamental pero me parecía que atinado lo que presentaba Gonzalo y no voy a hacer mis precisiones políticas porque él lo presentó desde el punto de vista técnico y que bueno podemos estar coincidiendo o no coincidiendo yo creo que también acá se quiso dar una mezcla de una discusión política que puede ser entendida y respetable que hicieron todos los ediles presentes pero yo creo que aquí estaba bueno tener una visión técnica y tener la libertad de cátedra porque indudablemente lo que decía el señor Edil Gonzalo Simone cuando uno tiene la posibilidad de ir a la Universidad de la República y tiene distintos profesores y a veces yo que estuve por ejemplo y lo he puesto un millón de veces Artigas Durán que fue decano de la Facultad de Agronomía él nos ponía el ejemplo cuando salíamos por ejemplo salimos por San José y tú Mercedes que fuiste directora de desarrollo te lo digo perdón y no desaluciendo él nos ponía el ejemplo de que había que mirar los suelos en base a lo que nos podían brindar en base a lo que podíamos generar en ellos entonces decía por ejemplo en Playa Pascual son suelos de arena evidentemente son muy aptos para construir y no en el eje de la Ruta 1 ahí es un tema del ordenamiento territorial no estoy en contra de las inversiones que han habido ahí pero no puede ser que lo hagamos en el sentido de decir vamos a poner galpones cuando son de los suelos más ricos del punto de vista de la aptitud de producción no estoy en contra de los agrotóxicos como se les dice estoy en contra en el mal uso como también en el mal uso como lo decía Gonzalo y por eso lo estoy acompañando y lo estoy fundamentando ya desde por sí el mal uso del sobre pastoreo o del pastoreo continuo ustedes saben el desastre ambiental que generamos la pérdida de biodiversidad que generamos la producción excesiva de metano o sea de los gases de efecto invernadero porque hay que analizar en la globalidad yo creo que hay que analizarlo desde el punto de vista técnico y tomar posición ideológica y política por cierto que sí pero no olvidemos que también hemos y ahí sí también acompaño y coincido con lo que decía Gonzalo que me parece un error lo que hizo la anterior administración y no quiero atarle la anterior administración departamental me refiero cuando innovó con el nuevo por ciento de la forestación que si yo de por sí lo digo no estoy a favor en lo más mínimo porque creo que se ató de una forma no técnica no mirando la globalidad porque he visto perdón que a determinados lugares se le ha dado más del 9 por ciento del 8 por ciento perdón y a otros no o sea me parece que eso suposa que para algo está el ministerio de ganadería y la dinama hoy dentro del ministerio de ambiente que tienen leyes y tienen formas de evaluar qué tipo de suelos pueden permitirse la forestación y de qué forma y qué forestar no olvidemos que también podemos producir o sea podemos desarrollar no solamente contestándole al señor Edil Cedrés no solamente es culpa de papel o sea la forestación también es para producir el o sea a través de la construcción o sea no nos limitemos la imaginación y la generación de trabajo y de inversión entonces yo creo que acompaño me parece que es algo que puede servir para nutrirnos a nosotros nutrir a la sociedad en su conjunto demos la libertad de cátedra yo creo que no tenemos que focalizarlo desde el punto de vista ideológico para eso estamos nosotros cada uno de ustedes los 31 estamos para darle el tinte filosófico ideológico lo técnico que se lo den los técnicos y nosotros después vamos a decir yo quería comentarle eso señor presidente y a todos los ediles y bueno desde ya el partido colorado representado en mi persona vamos a acompañar la moción muchas gracias una interrupción una interrupción como no por supuesto no gracias Nito no yo me remonté que incluso Javier estaba en esa legislación a 2005 2010 cuando estaba el Edil Buenahón que decía salieron a relucir los opinólogos y se marcó al ojímetro creo que hoy la moción de Gonzalo Simone se trató de desvirtuar de tal manera que se llevó por cualquier camino me parece que lo que planteó Gonzalo es muy serio y bueno después el ejecutivo verá cómo manejar el grupo asesor pero me parece que lo que planteó Gonzalo es justamente es algo muy fundamentado y creo bueno citando al viejo y querido Gordo Bonahón empezaron los opinólogos y se midió al ojímetro como decía él le cito nada más una frase de Charles Montesquieu que dice cuanto menos piensa el hombre más habla y bueno felicitar de vuelta Gonzalo por esta iniciativa muchas gracias señor presidente señor Edil Gutiérrez para una moción muchas gracias señor presidente no para una moción no sino para una elección perdón disculpa Javier para pedir una ampliación en el horario hasta que se termine el tema puede ser o estamos cerca de la hora ya se va a votar prórroga del plazo de terminación de la sesión hasta que esté discutido este tema lo que esté por la afirmativa hágalo saber la 27 bien si señor Edil Gutiérrez muchas gracias señor presidente sin duda que esta sesión se ha vuelto más debatida de lo que creíamos iba a ser en mi comienzo lo que nosotros no podemos permitir como fuerza política es que digan que justamente nuestra fuerza política el frente amplio es una fuerza política que busque constantemente los espacios de confrontación porque si mal no recuerdo nuestra fuerza política fue la que generó estando en el gobierno diversos ámbitos de discusión política entre los diversos partidos políticos del sistema para hablar de políticas energéticas para hablar de políticas educativas para establecer criterios de largo plazo en políticas de seguridad nuestra fuerza política fue la que integró espacios de concertación recuerdo la concertación para el crecimiento nuestra fuerza política ha generado espacios de diálogo con la sociedad civil con los diferentes partidos políticos estando en el gobierno obviamente que después hemos aplicado a mayorías como legítimamente el gobierno actual también aplica a determinadas mayorías integramos ámbitos de concertación como puede ser la mesa de concertación de políticas públicas porque entendemos que el diálogo es el camino entendemos que la búsqueda de acuerdos de entendimiento es el camino no estamos de acuerdo ni vamos a permitir de que se nos tilde que somos una fuerza política que lo único que hacemos es confrontar nosotros tenemos misiones políticas claras y estratégicas claras y las planteamos y nos vamos y vamos a debatir y vamos a disentir muchas veces con los otros partidos políticos pero vamos a debatir vamos a establecer canales de diálogo de intercambio político de diálogo entre todas las fuerzas políticas miren que recuerdo que nuestra fuerza política desde que comenzó la pandemia en este país ha venido reclamando un ámbito de diálogo nacional donde nos sentemos en la mesa los diferentes partidos políticos a conversar a dialogar a buscar una salida en conjunto de esta situación y es una situación sanitaria pero que también es una situación que va a arrastrar problemas sociales y económicos hemos planteado esos espacios hemos planteado esos espacios a nivel departamental y hoy los que nos dicen que nosotros no somos confrontativos y que negamos el diálogo son los que nos negaron generar espacios de concertación para discutir estos temas también en el departamento y en este mismo ámbito en esta misma junta departamental y mediante esta misma modalidad de discusión mediante SUMIT recuerdo claramente eso entonces no voy a permitir que se nos tilde de una fuerza política confrontativa porque no acompañamos una moción que no estamos de acuerdo no estamos de acuerdo porque entendemos que el ámbito de la discusión fue otro que se generó que fue a propuesta del ejecutivo y en el cual todos los partidos políticos tienen la capacidad de elaborar propuestas y que todas las propuestas que se elaboran desde el punto de vista político tienen que tener un componente técnico nosotros buscamos componentes técnicos en la visión política que llevamos y hicieron que tuviésemos una definición política concreta para desevadar al ámbito que correspondía discutir este tema ese es el argumento por el cual me acompañamos en segundo lugar quizás se malinterpretó el argumento de los corporativismos yo digo que la política está basada en la en la búsqueda de equilibrio de los intereses corporativos los intereses corporativos existen y no podemos desconocerlo no estoy tindando absolutamente a nadie la representación de intereses corporativos todos representamos intereses todos representamos formas de ver el mundo o representamos intereses desde el punto de vista formables ideológicos yo no estoy tindando absolutamente a ningún medí de corporativista si lo que digo es que la política está siente presiones de los corporativismos y la administración de esos intereses corporativos es el juego de la política por lo tanto si se interpretó de otra manera lo quiero aclarar no estoy llamando a leer don santo simone corporativista ni que está ejerciendo ningún corporativismo directamente pero así está claro que acá hay un juego y un interés de determinados grupos de presión que también hacen ver o quieren hacer notar sus intereses en la definición de las políticas públicas y eso no lo podemos desconocer somos actores políticos sabemos que todos recibimos presiones que todos recibimos obviamente formas de ejercicio de lobby a los efectos de definición política y está en el juego que podamos hacer la política de neutralizar esas presiones para buscar un equilibrio del interés común era simplemente lo que quería expresar en su momento y me parece que ese juego de búsqueda de equilibrio quedó expresado en la definición que tuvo la mesa de consultación de políticas públicas por lo tanto no creemos necesario la integración de este espacio en este momento salvo que se reformule la moción si no hay más Ediles que hagan uso de la palabra se va a poner la votación el proyecto que presentó el Edil Gonzalo Simones lo que estén por la afirmativa háganlo saber pedí la palabra señor presidente perdón ¿quién? Estela perdón no la veo discúlpeme Estela Adelante no la vi señor Edil había levantado la mano no solo aclararle a Simones que no somos opinólogos que la gente nos puso donde estamos para opinar sobre los temas y quizás este tema como lo dijo Micaela también no estaba planteado debatirlo hoy en sala quizás no falte información pero yo no creo que él tenga la razón absoluta sobre la temática y me gustaría que se ampliara este debate para poder seguir aportando como lo dice Javier no somos la confrontación sino que estamos buscando el mejor impacto en lo que nos prima como fuerza política lo primero está la salud y la salud ambiental y la salud de cada uno de nosotros y me parece que por más que haya muchos agrotóxicos acá en Uruguay aceptados muchos de ellos no son aceptados en otras partes del mundo por lo tanto primero habría que dar también una investigación acerca del impacto de ellos en nuestra salud y por qué las personas de San José tenemos tantos parientes conocidos con cáncer solo eso señor presidente bien se pone a votación la propuesta por el señor Edil Gonzalo Simónes lo que estén por la afirmativa hágalo saber secretaría 17 en 29 afirmativa dado que pedimos una prórroga para terminar este tema y el tema es terminado considero que se levanta la sesión se levanta la sesión señores Ediles siguiente no había una moción más para tratar no pero si cuando se prorrogó ahora fue para tratar solamente este tema o sea que esa la otra moción de CEDRES queda pendiente para la próxima perfecto muchas gracias bueno gracias hasta la mañana hasta la mañana que descansen hasta la mañana nos vemos ¡Adiós!